Buenas tardes a todos y bienvenidos a la Universidad Francisco de Vitoria, a la Facultad de Derecho, Empresa y Gobierno, que tiene el honor de convocar hoy una jornada, un foro sobre el Sahel, que está impulsado por el Instituto de Política Internacional y por el Centro de Seguridad Internacional de esta facultad. Y quiero dar en primer lugar las gracias a don Ignacio Cossido, director de ese Instituto de Seguridad Internacional, por su labor a la hora de impulsar este foro, al Ministerio de Asuntos Exteriores, representado aquí por Ángel Lozada, por su generosidad para hacer posible este evento, y a Beatriz de León Cobo por su energía y por su inteligencia y dedicación para convocarnos a todos. Este foro está siendo seguido en streaming por más de 200 personas, con lo cual consideramos que es un gran éxito. Estamos absolutamente agradecidos a todos los que han confiado en la universidad para organizarlo. Estamos seguros de que va a ser una ocasión extraordinaria para profundizar en nuestros conocimientos sobre el Sahel y sobre las problemáticas que le afectan, y quiero desearles a todos una jornada muy, muy fructífera, y que, por supuesto, vaya seguida de muchas otras. Muchísimas gracias, Ignacio. Muchísimas gracias también al profesor Florentino Portero, director del Instituto de Política Internacional, por su labor constante en la involucración de la universidad y de todos los alumnos en el conocimiento y la sensibilidad hacia los problemas y los retos de política internacional que nos competen a todos. Doy a continuación la palabra, sin más preámbulo, a Beatriz, que pasará a presentar la mesa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tus palabras. Buenas tardes a todos y bienvenidos a la conferencia titulada Ocho años de operaciones internacionales en el Sahel, repensando la estrategia. Esta conferencia, como bien ha indicado nuestro decano, está organizada en el marco de una jornada de política exterior que está hecha por el Centro de Seguridad Internacional de la Universidad Francisco de Vitoria y particularmente por el grupo de expertos Foro de Diálogos Ángel Europa. Y antes de comenzar, quería agradecer de nuevo a la universidad, a nuestros ponentes por su tiempo y también al Ministerio de Asuntos Exteriores por su apoyo en esta iniciativa. También quería agradecer a los más de 200 inscritos a esta conferencia y a los asistentes que habéis venido en presencial. Sé que virtualmente nos siguen desde más de 30 países, así que muchas gracias a todos. Y también me gustaría recordarles que hay una traducción simultánea disponible. Habéis tenido que recibir las instrucciones para el francés y para el español en Zoom. Tras las intervenciones, también habrá un tiempo de preguntas y respuestas que, si alguno tiene alguna duda por Zoom, la puede poner en el chat. Y también habrá tiempo para que las personas de la sala puedan preguntar acercándose al micrófono que ven en mitad de la sala. Y por último, quería introducir este tema que es de tanta actualidad, después sobre todo de lo ocurrido en Afganistán, que seguro que nuestros ponentes harán mención a ello. Pero tras ocho años de inestabilidad política y social, también de conflicto intercomunitario, de lucha contra el yihadismo, de crimen organizado, es ahora el momento de repensar esta estrategia internacional en el Sahel. Y para ello hoy contamos con excelentes ponentes que nos van a acompañar durante esta tarde. Y no quiero quitarles más tiempo, por ello creo que este es el momento de presentar el embajador Ángel Lozada, diplomático español, exrepresentante, como todos ustedes saben, especial de la Unión Europea para el Sahel hasta muy recientemente. Y también recientemente nombrado embajador de España en Irán. Inició su carrera profesional en la OTAN como diplomático. Ha estado también destinado en múltiples destinos tan diversos como Etiopía, Chile o Cuba. Y en la representación permanente de España ante Naciones Unidas y la OTAN. Ha sido también embajador en misión especial en la estructura de mando de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad en Afganistán, lo que más comúnmente es la ISAF. Así como el embajador de España en Nigeria, en Kuwait. Y embajador en misión especial para Libia y, por supuesto, para el Sahel. Embajador, puede tomar la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias por estas palabras. Es muy importante. Es mi turno también a agradecer a la Universidad por esta oportunidad que me ofrecen. Además, bastante motiva porque va a ser mi último acto. Yo creo sobre el Sahel, aunque es difícil desligarse del Sahel. Pero agradezco muchísimo a la Universidad y este esfuerzo. En un tema, además, muy apropiado hoy día por lo que está ocurriendo en Afganistán y por las relaciones que uno puede analizar sobre la cual yo creo que hay que profundizar, sin lugar a duda, las consecuencias de lo que ocurre en Afganistán. ¿Qué consecuencias puede tener para el Sahel un tema fundamental que a ninguno de vosotros os escapará? Gracias, por lo tanto. Brevemente, en el tiempo, para no hablar demasiado, pero en el tiempo que me toca, me gustaría tocar tres grandes temas. Una análisis rápida de cuáles son las crisis que hay en el Sahel. Eso nos permite ver qué es lo que ha hecho la Unión Europea y qué estrategias se ha seguido o está siguiendo la Unión Europea y la Comunidad Internacional. Y, finalmente, como tercer punto, me gustaría dar algunos elementos que creo sobre los cuales hay que reflexionar también. ¿Cuáles son los retos a los que nos enfrentamos? Que ya os diré, son fundamentalmente, desde mi punto de vista, son tres grandes retos. Pero, ante todo, ¿cuáles son las crisis que hay en el Sahel? Me habéis oído muchas veces decir que el Sahel es un polígono de crisis. Encontramos todas las crisis que nos podemos imaginar. De gobernanza, de seguridad, económica, desarrollo, intercomunitaria, humanitaria, también de migración. Pero, sin lugar a duda, me diréis, la más importante es la crisis segundaria. Yo creo que los hechos que han ocurrido nos han demostrado que, más allá de la seguridad, el efecto más grave es esta palabra que no me gusta emplear, es un poco fea, pero la gobernanza, la falta de gobernanza que hay, la falta de buen gobierno que hay en el Sahel. Yo creo que ese es el elemento fundamental por el cual es un poco lo mismo que ha ocurrido en Afganistán y que tenemos que intentar que no ocurra la misma cosa. El ejemplo de Mali es un ejemplo evidente. Mali, para el cual ha habido un esfuerzo enorme, como sabéis, hay un proceso de paz, hay un acuerdo de Argel, pero ese país ha tenido dos golpes de Estado y, además, es para analizar en los libros políticos, yo creo, dos golpes de Estado bastante extraordinarios, voy a decirlo. ¿Por qué? Porque es un golpe de Estado, en primer lugar, apoyado por la mayoría de la población. En segundo lugar, porque todos nos esperábamos, aquí va a haber un golpe civil eventualmente y, de repente, un golpe militar delante de nuestros ojos. Tercer punto, y eso es más grave si cabe, con una presencia internacional enorme, con MINUSMA, con EUTM, presencia occidental enorme, más de 7.000 europeos hay sobre el terreno. Entonces, y el cuarto punto es que, y eso hay que preservarlo, ese golpe militar no ha sido un golpe militar antioccidental, ha sido realmente interno. Lo que me hace volver al tema original, que el problema de la gobernanza, del buen gobierno, es, sin lugar a duda, lo que tiene que guiar nuestros pasos en nuestro acercamiento hacia el Sahel. El golpe de Mali, yo siempre he dicho esa frase que también he reiterado, no habrá paz en el Sahel si no hay paz en Mali. Eso es indudable. En Mali hay que solucionarlo. Bien es cierto que el origen del problema maliense es mucho más complejo, hay que remontarse, por supuesto, a Libia, hay que remontarse a antiguas confrontaciones o rebeliones tuárex, pero hoy día el problema ha irradiado sobre toda la región y el golpe de Estado en Mali ha tenido unas consecuencias directas. En Niger, donde ha habido un intento de golpe de Estado el día mismo de la toma de posesión del nuevo presidente, que no llevó a nada. En Chad, lo que ocurrió en Chad, ni tuve la suerte de estar en entero de Ebi para ver sobre el terreno lo que pasaba, también tuvo su reflexión y ahora mismo tenemos otro golpe de Estado en Guinea, por ejemplo. Todos estos países de una fragilidad enorme por la falta de confianza que la población tiene en sus gobernantes es lo que justamente enfrenta y ahí es donde tenemos que poner la acción y lo diré más adelante en cuanto a las estrategias que hay seguir. Por lo tanto, el primero, una crisis de gobernanza. Una crisis de seguridad es evidente, no me voy a detener sobre ella. La inseguridad desde la crisis tuárex ha ido bajando todo lo largo de Mali para extenderse en toda la zona. Tercer punto, una crisis económica de desarrollo. Hablamos de los países más pobres del mundo, no me detené sobre ello, es bien conocido. Una crisis, esta sí es interesante, intercomunitaria. Las luchas intercomunitarias, las luchas que ha habido entre ganaderos y agricultores son ancestrales y además no me gusta hablar de etnias porque en fondo están muy mezclados entre ellos, pero sí hay comunidades diferentes, sobre todo comunidades económicas totalmente diferentes. Estas son viejas como la existencia misma de esas comunidades. Lo que es nuevo es que se han radicalizado, los grupos yihadistas más fuertes han aprovechado esas luchas para crear un caos, confrontación, para impedir la presencia del Estado, que difícilmente ya estaba, y aparecer estos grupos como los únicos que pueden dar seguridad y pueden permitir a la gente vivir, con lo cual la gente escoge las soluciones que se expone. Hay que actuar absolutamente, de volver a las antiguas, sin lugar a dudas, los antiguos modos de regir los problemas de los cadis, de las antiguas autoridades, de ancianos, de grandes que han desaparecido o que han sido asesinados por los grupos yihadistas y que tampoco han tenido su sitio en la sociedad moderna que van a seguir. El tema intercomunitario, por lo tanto, creo que es fundamental. Pero ha sido agravado además por dos crisis. Por una crisis climática, avanza el desierto, y una explosión demográfica, que como sabéis en Níger una mujer tiene una media de 7,4 hijos, de media, con lo cual más personas, menos tierra, con antiguos conflictos, explotan esos conflictos y son instrumentalizados por los grupos más extremistas. También es una crisis humanitaria. No hay que olvidar el tema humanitario, que es fundamental. Y también, efectivamente, indirectamente, una crisis migratoria, migratoria, pero no tan grande como podría ser o como se ha dicho. Hay que saber que el 90% de la migración que hoy día hay en África es interafricana. Lo que pasa es que la crisis libia ha desatado una nueva dinámica que hoy día es difícil de arreglar. Eso es cuanto a las crisis. ¿Qué ha hecho la Unión Europea? Bueno, la Unión Europea ha sido la primera a establecer una estrategia en el año 2011. Antes de la crisis valiense. La Unión Europea basó su estrategia sobre dos principios que hoy día nos parecen absolutamente normales. Seguridad y desarrollo. No hay seguridad sin desarrollo. No hay desarrollo sin seguridad. Eso que hoy día nos parece aceptable no ha sido siempre fácil de ser aceptado. Pero, sin embargo, la Unión Europea centró su estrategia fundamentalmente en cinco países. Y el Sahel, me vais a decir, son más de cinco países. En cinco países para lograr la seguridad y el desarrollo con instrumentos como las misiones de formación en el ámbito civil, EUCAP Mali y EUCAP Níger, o de formación militar, EUTM Mali. Sin embargo, no digo que ha saltado por los aires nuestra estrategia. Yo creo que ha sido muy importante. Hoy día hay 17 estrategias o 18. Por lo menos ha puesto el Sahel en el punto importante de la agenda internacional. Sin embargo, la crisis maliense nos ha hecho ver que había que cambiar de tono. La Unión Europea gastaba alrededor de 3.500 millones de euros de apoyo al desarrollo y con lo que hacen los Estados Unidos, 8.000 millones. Y muchos se preguntan, ¿y dónde está ese dinero? Con la pobreza que hay, basta con visitar una ciudad como Kidal o Gao, basta con ver dónde está ese dinero, ¿para qué ha servido todo eso? De nuevo volvemos al tema original de gobernanza. Por eso, el alto representante Borrell, con mi equipo y todo el EAS, decidimos elaborar una nueva estrategia de la Unión Europea para el Sahel que tuviese en cuenta esa nueva dinámica que se había creado. Poniendo, haciendo hincapié, en primer lugar, guardando, por supuesto, el elemento de seguridad y desarrollo, en la cuestión del buen gobierno y reforzar el diálogo político con esos países. Eso es un poco la esencia misma de la nueva estrategia. Todo eso basado en un principio de responsabilidad mutua, ¿qué quiere decir? Algunos querían la condicionalidad, la condicionalidad no puede ser, pero una responsabilidad mutua que tiene que ser triangular. Quiero decir, el gobierno del país, los gobiernos europeos, la Unión Europea, y la población, hacer participar a la población en esa especie de relación triangular. Y, finalmente, uno de los elementos es el tercer punto de esa nueva estrategia de la Unión Europea, es no solamente ceñirse a seguridad y desarrollo, sino ampliarlo con una visión mucho más integral y mucho más completa, añadiendo la cuestión de los derechos humanos, que es fundamental, añadiendo la cuestión humanitaria en esa ecuación que hay para encontrar lo que propiamente debemos encontrar para el Sahel. Todo ello ha sido hecho por la Unión Europea, por supuesto, pero la comunidad internacional, como sabéis, también se ha dedicado a fondo, creando una coalición Sahel fundada en cuatro grandes pilares, que son, uno, a corto plazo, lucha contra el terrorismo, en el cual la Unión Europea no puede participar debido a los tratados, pero con fuerzas como Bajkán, Takubá, o la fuerza del G5, fuerza creada por el G5, los cinco países que forman esa relación, que son entre los países más pobres del mundo, y es bastante admirable lo que han logrado en tan breve espacio, lograr esa fuerza conjunta, no todo el mundo lo ha logrado. También, eso es a corto plazo, a medio plazo, medidas de estabilidad. ¿Y cuáles son esas medidas? En primer lugar, el pilar número dos, reforzar las capacidades en seguridad y interior en cada uno de los estados sahelianos. Y el pilar tres es la vuelta del Estado y de los servicios de base. Ese último, algunos pueden decir que es más desarrollo que estabilidad. Hay un debate sobre ello. Es importante porque los fondos van a un lado o a otro. Pero, bien, ese es el pilar, son los pilares dos y tres, y para eso la Unión Europea, con el secretariado del P3S, que es el que justamente lleva esos dos pilares, es la que está lanzando hacia adelante todas las medidas de estabilidad. Y, finalmente, a largo plazo, por supuesto, el desarrollo con la Alianza Sahel, en la cual participa la Comunidad Internacional. Eran seis países organizaciones fundadoras. España se unió a ella y ahora se ha ampliado a 27, 28 o incluso más entre observadores. Todo eso está dirigido por un alto representante que el día 16, o sea, dentro de seis días, me acaba de comunicar, va a lanzar formalmente la coalición Sahel intentando encontrar una vía de coordinación entre ellos. Y, para acabar, porque no quiero monopolizar demasiado el tiempo, el tercer punto que quería tomar, que quería presentar, es cuáles son, desde mi punto de vista, los desafíos. El desafío número uno, y nos hemos dado cuenta en la crisis maliense, que, os digo, es una crisis que merece ser analizada, es, de nuevo, el tema de buscar un buen gobierno y de establecer unas relaciones sanas, pero también exigentes, con los países y los gobiernos de los países sahelianos. Sin caer en un neocolonialismo, por supuesto. Al contrario, es de colaboración con ellos. El tema del buen gobierno, lo repito, nos hemos dado cuenta, ha sido lo que ha llevado a la crisis. Y yo creo que es un poco lo mismo que lo que ha ocurrido hoy día en Afganistán. De ahí las lecciones que podemos sacar también de Afganistán. Primer punto, por lo tanto, el primer desafío. Segundo desafío enorme, la coordinación. Os he hablado de la coalición sahel, la he dicho muy por encima, pero es mucho más compleja. A veces ni nosotros logramos comprenderla. ¿Cómo la van a comprender otros? Es fundamental establecer la coordinación. Y yo creo que la coalición sahel puede permitir justamente establecer una buena coordinación. Y el tercer gran desafío que tenemos que hacer frente como comunidad internacional es la cuestión de la apropiación. La apropiación es fundamental porque si no hay apropiación de lo que se está creando por los países sahelianos, vamos de nuevo a un divorcio o una falta de comprensión entre nosotros y a una crisis que está enfrente de nosotros como un muro. La necesidad de respetar la apropiación. Por eso, por ejemplo, el alto representante de la coalición sahel es un chariano. Todo eso, y acabaré con esta frase también, en un espíritu de partenariado, porque lo repetía muchas veces la alta representante Mogherini, no estamos aquí para trabajar por el sahel, estamos aquí para trabajar junto con ellos en el sahel. Muchas gracias. Muchísimas gracias, embajador, por esa excelente intervención con respecto a cómo la estrategia Unión Europea ha ido evolucionando y cuál va a ser la perspectiva y los retos en el futuro inmediato. La verdad es que yo estoy completamente de acuerdo con su hipótesis, que al final es cierto que la coordinación, y sobre todo yendo a las lecciones de Afganistán, es una de las cosas que más se tiene que replantear uno cuando habla del sahel, sobre todo por la cantidad de agentes que hay involucrados y cada día son más. Así que le agradezco muchísimo su intervención y vamos a pasar ahora a la siguiente, que es de Manuel Dupuy. El señor Dupuy es consultor en defensa, seguridad y armamento y presidente del Institut de Prospective de Securité en Europe, con sede en Bruselas y en París, también en Rabat. Dupuy es profesor asociado de la Universidad de París Sur y también investigador en el Centro de Estudios Interdisciplinados de la misma universidad. Fue asesor, de hecho, ministerial del secretario de Estado de Defensa y trabajó también para el IRSEM, que sería lo equivalente en España al Instituto Español de Estudios Estratégicos. Es especialista en seguridad europea y relaciones internacionales y también fue asesor político de las fuerzas francesas en Afganistán. Y como todos los currículums que presento, solo es una pequeña parte de lo que cada uno de estos ponentes han hecho a lo largo de su vida. Así que señor Dupuy, como quieras, cuando quieras, tiene la palabra. Muchas gracias. Gracias, Béatrice. Gracias por la invitación y por la presentación. Como se ve rende cuenta, voy a hablar en español. Voy a essayer de hablar dulcemente para la traducción. Yo agradezco, obviamente, la Universidad de Francisco de Vitoria, y más precisamente, la Universidad de la Política Internacional y el Centro de la Sécuridad Internacional, por el cual Béatrice m'a fait la amistad, de me solicitar. J'ai, évidemment, écouté avec beaucoup d'attention et beaucoup d'intérêt à ce qu'a dit Angel. Je ne suis pas diplomate, je suis un chercheur et je vais essayer en quelques minutes de vous dresser ce qui me semble être trois points principaux à retenir d'une nécessité de repenser la stratégie dans le Sahel, évidemment avec l'actualité afghane, mais nul besoin de regarder très loin et de comparer ce qu'a été l'intervention de la Comité Internationale durant 20 ans, entre 2001 et 2021 en Afghanistan. Je crois qu'il faut surtout revenir aux fondamentaux qui sous-tendent l'instabilité dans le Sahel, c'est-à-dire les événements qui ont précédé l'installation durable, l'enquistement des groupes armés terroristes. C'est précisément ce que je vais essayer de faire en évoquant le fait que, évidemment, la France a un lien particulier avec la région. Elle y est engagée sous plusieurs aspects. Historiquement, ça a été rappelé, je crois, si j'ai bien compris la parole d'Angèle en espagnol par rapport à la dimension coloniale, mais évidemment par rapport à l'application militaire, la France s'est intervenue, comme vous le savez, dans la nuit du 10 au 11 janvier 2013. On a beaucoup critiqué le fait que la France soit intervenue, mais ils étions les seuls. Et en tout cas, nous y sommes allés précisément dans une configuration qui n'est pas forcément celle qui, ensuite, s'est transformée en opération Barkhane à partir d'août 2014, en espaces plus larges et dans une dimension différente. En résumé, Serval était une opération de contre-terrorisme. Barkhane est une action globale de lutte contre le terrorisme avec un volet militaire, et bien sûr, avec un volet qui se poursuit malgré l'annonce du président Emmanuel Macron le 10 juin dernier de redéployer, ce qui ne veut pas dire un départ de nos forces, mais bien évidemment, à côté de ce volet militaire, il y a un volet civilo-militaire. Ça a été évoqué, la coalition Sahel qui a été laissée en février 2020 et qui devrait, je crois, dans ces quelques semaines, avoir une concrétisation réelle. On pourrait aussi rajouter la mobilisation de la France pour l'alliance Sahel, avec les chiffres, évidemment, qui sont complémentaires des 8 milliards d'euros qu'investissent les pays de l'Union européenne dans le Sahel. On parle de 16,92 milliards d'euros, donc vous voyez que la question financière n'est pas un problème. 763 projets, une alliance, évidemment, qui rassemble des pays européens, 14, mais pas seulement. À côté de cette dimension, je crois que le temps est venu, non seulement parce que l'expérience afghane des 20 dernières années nous le prouve, l'expérience irakienne aussi, d'une certaine manière, des 15 prochaines années, mais surtout parce que ce qui s'est passé au Sahel est peut-être en train de mûrir vers d'autres théâtres d'opérations. Je pense notamment au Mozambique, où là aussi, on est en train d'envisager comme une première approche, un EUTM, comme une façon de former les forces armées mozambicaines qui font face au même type d'insurrection des groupes armés terroristes liés à Daesh, en l'occurrence, le mouvement des Sheva. Et d'une certaine manière, dans ce propos liminaire très rapide, je voudrais paraphraser ce que vient d'écrire Antonio Guterres dans une tribune qui est parue dans Le Monde il y a quelques jours. Il faisait part de sa très grande préoccupation, du renforcement des groupes armés terroristes, non pas de manière opérationnelle, mais de manière symbolique. Le fait qu'effectivement, 20 ans après avoir été chassés d'Afghanistan, les talibans sont revenus au pouvoir quasiment sans coup férir, mais j'y reviendrai peut-être un petit peu plus loin. Et sans qu'ils parlent de cet impact psychologique qui, évidemment, aura une importance considérable dans la remotivation de groupes qui sont, semble-t-il, très durement touchés par les forces armées qui y agissent. La France a mis hors d'état de nuire mille djihadistes durant l'année dernière, mais bien évidemment, il faut avoir à l'esprit que Yad Aghali, le chef du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, a parlé de notre victoire, en, d'une certaine façon, galvanisant ses troupes en disant « Dix ans plus tard, ou dans dix ans, je vous donne rendez-vous, nous chasserons les Occidentaux de Bamako ». C'est un sujet, évidemment, qui ramène à l'Afghanistan, mais qui ramène surtout au fait qu'il faut sans doute avoir à l'esprit qu'en Afghanistan, comme au Sahel, peut-être sommes-nous à l'aune d'un changement de motivation, d'un changement de cap, d'un changement de légitimation de ce qu'a fait le multilatéralisme durant ces 70 dernières années. Si l'on écoute le président Biden ou même le président Macron qui dit que nous sommes allés en Afghanistan, absolument pas pour ancrer la démocratie, absolument pas pour faire du nation building, absolument pas pour stabiliser ou pour l'université de nos valeurs il me semble que c'est un discours assez dangereux, car c'est précisément la justification que nous avons eue, ou en tout cas que les Français, peut-être les Européens, ont eue pour le Sahel. Donc ce qui est une vérité au Sahel, me semble-t-il, est aussi une vérité en Afghanistan, que ce soit le respect des minorités, l'égalité homme-femme, la démocratie, l'état de droit, la nature civile de l'État, évidemment la notion de stabilité, cette notion qui sous-tend et qui justifie l'action internationale, je crois qu'il faut le revendiquer comme tel et dire que oui, le multilatéralisme est encore utile pour accompagner la stabilisation dans cette partie du monde. Antonio Bitanes évoque le fait d'avoir une force africaine de lutte anti-terrorisme sous chapitre 7, il me semble que c'est précisément ce qu'est le G5 Sahel, malgré les nombreuses tentatives échouées par opposition américaine de transformer le G5 Sahel dans cette capacité. Presque donc dix ans après, je pense que le temps est donc venu de faire ce bilan, de repenser cette réorientation et peut-être d'approcher ou de mettre en avant une approche un peu différente de celle qui a été la nôtre durant les dix dernières années au Sahel, huit précisément. Mon premier point est de rappeler que la réalité en 2013 n'est pas la même que celle en 2021 et qu'à force de nous focaliser sur la conséquence de la dislocation de la Libye comme une des raisons pour lesquelles le Sahel a été déstabilisé, on en viendrait presque à oublier que la crise au Sahel est aussi une résultante d'un certain nombre de crises politiques qui ont été mues par les mêmes motivations, l'exclusion sociale, le hiatus entre le centre et la périphérie, l'incapacité de l'État à fournir les services essentiels de base, donc l'inclusion sociale, les services publics. Et je crois qu'il faut évidemment ne pas minorer la chute de Bon Marc Adéfi en 2011 parce qu'il y a effectivement une dispersion des groupes, une dispersion de l'armement, mais ne pas non plus faire l'impasse sur le lien entre les motivations du printemps arabe à partir de 2010-2011 et donc leur extension comme un effet domino sous d'autres formes plus radicales, plus violentes de remise en cause de l'État, même cause, effet différent ou approche évidemment radicalement différente. D'ailleurs, si l'on prend rapidement, et je voudrais m'y livrer avec vous, le contexte de 2013, le Mali sort d'un coup d'État, ce qui évidemment est la quintessence de l'instabilité ou en tout cas s'inscrit dans un gouvernement de transition déjà avec Tiankande Traoré, évidemment justifiant la nécessité de faire appel à des forces extérieures puisque ni les capacités régionales au niveau de la CDAO ni d'autres structures qui avaient été appelées à la rescousse n'avaient répondu présents. Si vous prenez le cas du Niger, le président Mahamadou Issoufou venait juste d'être installé mars 2011 après lui-même un processus politique, ayant été élu grâce à un processus politique, mais là aussi un coup d'État, souvenez-vous-en en février 2010 qui avait chassé le président Mahamadou Tanja. Au Burkina Faso, alors même que le groupe armé terroriste était en train de guerroyer au Mali, un coup de balai citoyen, donc résultant aussi de cette justification pour davantage d'inclusion d'une partie de la population qui se sentait lésée, chasse le président Buleska Amparé en octobre 2014. Il n'y a guère que la Mauritanie où le processus politique avec le président Mahamadou Abdel Aziz verra une forme de stabilité de 2009 à 2019. Et bien évidemment, l'autre exemple, contre-exemple, pour rapport à ce que je viens de dire, c'est évidemment le Tchad. Il a fallu attendre le décès d'Idriss Déby-Ikno en avril 2021 pour montrer la fragilité de ce régime. Ceci étant posé, donc contexte politique qui évidemment provoque ou agglomère ou justifie l'inclistement ou la présence des groupes armés terroristes avec là aussi une différence d'approche de la sociologie de ces acteurs. Autant en 2012-2013, on assistait à une forme d'exclusivité terroriste. Al-Qaïda était en train de s'ancrer dans le continent africain avec des affiliations ou des regroupements et cela va donner la création du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans à partir de mars 2017 sous la férule unique, quoique, d'Iaïda de Galie. Mais souvenons-nous qu'à l'époque, il y avait une forme d'exclusivité avec des mouvements qui s'étaient agglomérés, avec des mouvements rebelles, sécessionnistes, avec une certaine forme de résilience de cette sécession. Je pense évidemment au mouvement national de libération d'Azawad de Bilal Ha-Sherif qui finalement ne faisait que conforter l'idée que tous les dix ans il y avait une rébellion qui mettait à mal la légitimité de l'État dans le septembre malien. D'ailleurs, on peut remonter à 1963, ensuite à 2006 et à 2012 pour montrer que cette crise ou ces occurrences de crise étaient une réalité. Ce qui était différent, c'est que ces crises se sont d'une certaine façon enrichies avec ces groupes armés terroristes qui ont migré du Maghreb, de l'Algérie et je pense notamment à la filiation ou à l'héritage du groupe de salafistes de prédication et de combat ou des groupes islamistes armés algériens à partir des années 90-2000 qui ont ensuite essémé à travers Al-Qaïda au Maghreb islamique, le mouvement de Sardine, Al-Murabitoun ou le mouvement pour l'unicité de l'islam en Afrique de l'Ouest, le Mujaho. On pourrait aussi dire la même chose de Boko Haram. Mais aujourd'hui, c'est différent. Nous sommes dans la duplication, nous sommes dans la concurrence, nous sommes d'une certaine façon dans l'opposition armée. L'État islamique dans le Grand Sahara, sous la férule d'Abdou Walid al-Sarawi, qui prête allégeance à Daesh à partir de mai 2015, combat le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, autant qu'il combat les forces occidentales, la munissement et l'opération Barkhane. Boko Haram, avec sa création en 2009, sous la férule d'Abou Bakar Sheko, est lui aussi dans une guerre fratricide, puisque l'État islamique dans la province d'Afrique de l'Ouest, ISWAP, évidemment n'ont fait que se combattre. D'ailleurs, Abou Bakar Sheko s'est suicidé pour ne pas être pris, capturé par son mouvement rebelle né de la scission d'un certain nombre de ses membres en 2016. Et d'une certaine façon, cela est aussi vrai au sein des mouvements Touareg, vous avez des mouvements Touareg qui soutiennent l'action de l'accord d'Alger ou qui entendent, même si seulement 20% des conclusions ou des préconisations de l'accord d'Alger sont mises en place, mais la forme d'une capacité unitaire ou l'existence d'un mouvement unitaire Touareg vole en éclats, on le voit bien avec la césure qui peut exister entre le mouvement pour le salut de la Zawad d'un côté, la plateforme du mouvement du 14 juin 2014 ou du Gatia, par rapport à d'autres mouvements plus radicaux, et je pense notamment au Conseil pour l'unité de la Zawad sous la férule de Aghintala. Donc, cette réalité est aussi un phénomène de complexité dont il faut tenir compte, et je termine par un troisième élément qui était peut-être moins prégnant il y a huit ans, l'ethnisation du phénomène djihadiste. Comme je le disais, les groupes armés et les groupes armés terroristes ont trouvé un agenda commun, ce qui leur a permis de conquérir très rapidement dans les six derniers mois de 2012 et dans les premiers mois, premières semaines de 2013. Ce qui était vrai pour les Touareg est en train de se produire, mais le meilleur d'entre nous pour en parler, c'est bien évidemment notre ami Boubacar, par rapport à la question des peules, avec là aussi une radicalisation et peut-être une concurrence née au sein de la Katiba Massina, comme je disais que Yad Aghali est le chef suprême du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Il se trouve qu'une Katiba en particulier, celle d'Ama de Koufa, fait un petit peu bande à part. Troisième élément, je vais aller très vite parce que là je ne ferai qu'enfoncer les portes ouvertes. La migration de ces groupes armés terroristes est aussi une migration géographique du Maghreb, du nord, du continent africain, de la rive sud de la Méditerranée, les premiers attentats qui frappent Marrakech en 1999, puis en 2004, avec concomitamment un double front vers l'Europe et vers le Sahel, Madrid 2004, Londres 2005, et bien sûr, évidemment, un petit peu plus tard, Paris en 2015, ou encore Bruxelles dans la foulée, et bien évidemment, là aussi, une réalité qui fait que désormais, outre la mobilisation des militaires français, des 2500 militaires français au sein des 5100 militaires français de Barkhane, le faisceau central du Mali n'est plus le seul lieu de présence de ces groupes armés terroristes. Évidemment, le centre du Mali, la boucle du fleuve Niger, le Takogourma, le Massina, la zone des trois frontières aussi, mais également de plus en plus le sud-ouest et le sud-est du Burkina, je pense également au nord-est de la Côte d'Ivoire, avec les attaques qui se sont déroulées en juillet dernier à Cafolo, bien évidemment, en n'oubliant pas celles qui ont touché Grand Bassam en 2015, je pourrais aussi rajouter le Nord-Mali, ou la menace qui se fait de plus en plus forte vers le Togo, vers le Ghana, vers le Sénégal, attaque qui déjà remonte à Kaulak en 2015 ou à Kedira en février 2020. Bref, une sorte de migration du nord du continent africain vers l'ensemble de la partie occidentale du continent africain et désormais touchant tous les pays limitrophes et riverains du golfe de Guinea. Deuxième point, et je vais essayer d'aller très très vite, je pense qu'on ne peut pas comprendre les changements de stratégie des différents présidents français, je ne parle évidemment pas au nom de la France, mais comme un chercheur français, si on ne comprend pas la personnalité des présidents qui ont engagé ces forces. Nicolas Sarkozy a engagé des forces françaises au sein de l'ONU-Ci, en Côte d'Ivoire, pour des raisons idéologiques, de proximité idéologique, qui l'ont vu soutenir le président Ouattara aux dépens, le président Ouattara et le Congrès pour la République aux dépens du Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo, soutenu par l'international socialiste. François Hollande s'est montré très prompt à soutenir et à sauver, si j'ose dire, un certain nombre de ses camarades de l'international socialiste, que ce soit le président Ibeka, que ce soit le président Amadou Toumane-Tiré, qui était tombé précédemment, certes, mais cette dimension idéologique est aussi vraie avec Blaise Campaori au Burkina ou avec Mamadou Issoufou au Niger. Et je crois que c'est un élément dont il faut aussi avoir à l'esprit. Bref, est-ce qu'un président comme Nicolas Sarkozy ou un président comme Emmanuel Macron aurait pris l'engagement qu'a pris François Hollande de répondre à la sollicitation ou à la rapidité d'intervention française au Mali ? Je rappelle que le président français, François Hollande, a quitté l'Afghanistan pour repositionner des troupes à partir de décembre 2014 pour repositionner des troupes vers le Sahel, avec là aussi une rapidité évidente. On ne va pas revenir sur l'histoire, mais je crois que c'est important de faire la séparation entre Serval et Barkhane. Du point de vue militaire, Serval est une réussite absolue. L'opération Serval commence dans la nuit du 10 au 11 janvier. Gao est libéré le 25 janvier, Tombouctou est libéré le 27 janvier, qui date le 30 janvier. Et comme vous le savez tous, le président Emmanuel Macron et le président de transition Jean-Claude Travourg libèrent officiellement, publiquement, médiatiquement la ville de Tombouctou. Après avoir été tombé sous le joug des djihadistes en avril 2012, François Hollande avait dit que c'était sa plus belle journée politique. Donc je crois qu'il faut ne pas oublier la politique quand on parle de l'implication ou de la rapidité d'intervention ou de la justification de l'intervention française au Sahel. Et puis, revenons-en maintenant, j'ai promis d'être rapide, avec Emmanuel Macron, qui je crois n'a eu de cesse, et on l'a encore vu lors de son discours du juin dernier, de rappeler qu'il n'est pas responsable des erreurs ou des choix tactiques de ses prédécesseurs, qu'il n'est que celui à qui on a passé le relais de la stabilisation au Sahel et que, bien évidemment, il n'aura de cesse, surtout parce qu'il est rentré dans une logique politique où l'opinion publique compte. Au moment de l'intervention française, Serval, 73% des Français étaient favorables à l'intervention militaire. Lors d'un dernier sondage qui est paru en janvier dernier, 51% des Français sont défavorables à cette opération. Évidemment, cela a une importance forte au moment de l'élection présidentielle et c'est une des raisons pour lesquelles les différents sommets, en tout cas les sommets les plus politiques, les plus récents, le sommet de Pau en janvier 2020, celui de Natschott en juin, et les deux sommets de Djamena montrent à quel point le président n'a eu de cesse que de vanter le passage de relais, l'africanisation, l'européanisation, même si Takouba n'est pas forcément une opération européenne, mais des Européens qui soutiennent et qui aident l'intervention française, ou en tout cas la mobilisation au sein et le renforcement de l'engagement français au niveau de la MINUSMA ou encore une fois de l'UETM Mali. Bref, cela dit beaucoup de choses sur l'autonomie stratégique ou les capacités opérationnelles, la vision stratégique que la France entend engager vis-à-vis d'un certain nombre de ses voisins, et notamment par rapport à un voisin européen qui est de moins en moins enclins à nous aider. Enfin, et c'est ma troisième partie, Béatrice, je serai très rapide, je crois qu'il ne faut pas oublier que le pragmatisme ou l'évolutionnisme stratégique français est une réponse à un changement opérationnel des groupes armés terroristes eux-mêmes. Ces groupes armés terroristes pratiquent l'agilité, sont de plus en plus mobiles, ce qui nécessite pour nous d'avoir une force moins lourde et peut-être plus aéro-transportable. De pratiquer la dronisation, comme vous le savez sans doute, la France, contrairement à la doctrine américaine, a été très rétive à l'utilisation des drones armés. Il a fallu attendre une loi, 2017, une première frappe, 2019, le premier en septembre, du reste, et bien évidemment avec l'élimination d'un certain nombre de chefs emblématiques, je pense notamment à Baghaï Moussa, le chef des opérations militaires du groupe de soutien à l'islam aux musulmans. Bref, une dronisation évidemment liée au fait que, alors qu'il n'y avait aucun drone en 2016, désormais tous les pays du Sahel ou de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique du Nord vantent ce modèle. Légèreté, agilité, adaptabilité à la contre-insurrection, bref, une symétrie à une mesure ou à une menace asymétrique, d'où le recours aux forces spéciales. C'est la raison pour laquelle Takouba succédera à Barkhane, alors que Takouba ne ressemble pas du tout de manière opérationnelle et dans son volume, et dans sa génération de force ou dans sa capacité opérationnelle aux deux missions précédentes. Un redéploiement également géographique où l'on ferme des bases, où l'on estime que la coopération avec la MINUSMA suffit. C'est la raison pour laquelle les bases de Thessalit, de Kidal vont fermer au profit d'un renforcement des bases où nous estimons que la menace est plus forte dans le centre du Mali, notamment à Gossi, à Gao et à Ménaka. Et puis, il faut aussi tenir compte du fait que la France n'est pas seule. Quand elle agit, Henri disait qu'il y avait une mobilisation internationale considérable, 30 000 hommes, avec des sommes qui avoisinent les 4 à 5 millions d'euros par jour. L'opération Barkhane a coûté à la France en 2020 982 millions d'euros, avec là aussi la tentation ou peut-être le suivisme d'une stratégie que les Américains pratiquent. C'est ce qu'on appelle le light footprint, l'externalisation. Pourquoi faire avec des soldats américains ce que des contracteurs, ce que des sous-traitants peuvent très bien faire en termes de formation, en termes d'entraînement et peut-être demain de lutte et de trac contre les groupes armés terroristes ? C'est précisément ce que les Américains ont fait en Irak et en Afghanistan. Et je crains que malheureusement le Sahel ne rentre dans cette logique, avec peut-être un aspect positif, une approche plus globale. Le G5 Sahel est en train de repenser à cette nécessité de se ramaucher des peuples dont elle est supposée assurer la sécurité. Bref, une hybridation de la sécurité qui font que les forces armées sont de plus en plus nécessaires, mais que les forces des sécurités, et on les oublie peut-être trop, sont aussi indispensables. Les gardes frontières, les gardes côtes, je disais que la question de la sécurité sur la terre est en train de se muer aussi dans une insécurité maritime. 95 % des attaques et des prises d'otages de bateaux dans le monde se déroulent dans le domineux. Peut-être aurons-nous demain un G5 maritime pour y faire face, comme nous l'avons fait en Somalie. Et donc aussi, et j'en terminerai quasiment par là, je vous promets, d'avoir une approche pragmatique. C'est-à-dire que si la situation politique au Mali est un peu en deçà de ce que l'on devrait estimer ou rechercher en termes de démocratie, il est vrai qu'il y a eu deux coups d'État, le 18 août 2020, puis le 24 mai 2021, la France, de manière pragmatique, a décidé de ne pas quitter le territoire sahélien, mais de migrer du Mali vers le Niger, où l'axe des forces fait de plus en plus fort, ou vers le Tchad, en espérant qu'il y ait une connexion entre le G5, vision horizontale de la sécurité, avec la force mix multinationale, vision verticale. Là aussi, la jonction entre le G5 et la force mix multinationale est un élément particulièrement important. Dernier, en une minute, dernier point que je voulais évoquer avec vous, le fait que la volatilité de la réponse internationale, ou la fragilité, ou la frilosité de la réponse internationale, est aussi liée à un contexte très volatile au niveau politique. Sur les cinq chefs d'État qui ont lancé le G5 sous l'initiative du président Aziz en février 2014, il n'en reste plus qu'un, le président Rochmar Christian Caboret. Le président Bazoum est un nouveau venu, il a certes été élu, comme le président Bazoum du Niger en février 2021, ou le président Bazoum en Mauritanie, mais il y a des différences d'approche qui sont évidemment liées à leur personnalité. Ce qui est vrai entre le Niger et la Mauritanie est particulièrement vrai, comme vous le savez, au Mali, qui en un an aura connu trois présidents, trois premiers ministres, avec des approches radicalement différentes, où il y a quelques heures, le premier ministre Shogel Maïga a dit que les élections ne sont pas importantes et qu'in fine, le calendrier que la communauté internationale entend mettre en place, c'est-à-dire des élections avec un premier tour le 27 février 2022 est balayée d'un revers de main au profit d'une vision autre qui est celle de la mise en place des assises nationales. Il se prendrait évidemment beaucoup plus de temps pour en parler. Évidemment, le coup de froid diplomatique entre l'Algérie et le Maroc, qui peuvent être perçus comme ayant des rôles stabilisateurs ou déstabilisateurs, est aussi un facteur de complexité encore plus fort. Et puis, le dernier point, c'est évidemment la différence d'approche sur la finalité de la discussion avec les groupes armés terroristes. Bien sûr, les Occidentaux ne peuvent pas, encore, les Américains finalement ont mis 20 ans pour le faire, un petit peu moins, 19 ans, rentrer dans une logique où l'on discute avec ceux qui ont commis des attentats contre les forces armées. Mais il faut dire qu'il y a aussi une césure très forte entre les chefs d'État africains sur cette question, avec des pays qui sont partisans d'un dialogue inclusif. C'est le cas du Mali, c'est le cas du président de transition à Simidoïta, ou même du précédent Premier ministre, Mokhtarouane. C'est le cas du président Kabore, avec le dialogue de Djibo, le dialogue du cercle de Nyoro, dont notre ami Boubacar nous a parlé ce matin, mais il y a d'autres pays qui ne s'y résout pas encore. Et là aussi, cela crée des césures, cela crée des lignes de fractures, et évidemment, ces lignes de fractures sont aussi celles sur lesquelles les groupes armés terroristes jouent, mais sur lesquelles aussi la communauté internationale joue également. Voilà quelques éléments que je voulais livrer à votre sagacité et au débat. Merci beaucoup, monsieur Dupuis. Je vous le agradezco, no solamente que haya explicado bastante detalladamente la stratégie francesa y su evolución, nombrando casi todos los presidentes y su estrategia, pero también cómo ha evolucionado el contexto maliense y sageliano, que es muy importante para hacer la prospectiva. Así que, habiendo conocido la estrategia europea de la mano del embajador Lozada y la francesa de la mano de Manuel Dupuis, vamos a pasar ahora a la estrategia española, que la tenemos y muy presente, de la mano del general de brigada, don Alfonso García Vaquero Pradal, al que voy a presentar y, ante todo, le agradezco que haya decidido venir a la universidad a participar en este coloquio tan importante. El general, don Alfonso García Vaquero Pradal, ha prestado sus servicios principalmente a las unidades de la legión y operaciones especiales y, como general de brigada desde 2012, ostentó el mando de la brigada de Canarias, con sede en Las Palmas, hasta su pase a reserva en 2016. Ha participado en operaciones en Bosnia, Kosovo, Líbano y fue el jefe de la misión europea EUTM Mali, con sede en Mamaco, entre octubre de 2014 y agosto de 2015. Es Chevalier de la Legión de Honor de la República Francesa, de la República Francesa, caballero, y en la actualidad desempeña el cargo de asesor del secretario general de Política de Defensa para Diplomacia de Defensa. Muchas gracias, general, por su participación y cuando quiera. Muchas gracias a la universidad por su amable invitación. Para mí es siempre un placer hablar del Sahel, cosa nada fácil, y sobre todo después de la intervención, de magnífica intervención del embajador, el señor Dupuy. Buenas tardes a todos, monsieur Boubacar, a Nisocoma. En los próximos diez minutos hablaré despacio para facilitar la labor de los intérpretes. En los próximos diez minutos trataré de presentar la estrategia de España en el Sahel en materia de defensa. España, por nuestra posición geográfica, constituye el final del continente europeo y al mismo tiempo el principio del africano. Somos el único país europeo con territorio en África y obviamente esto condiciona nuestra política de defensa. España une las dos orillas del Mediterráneo y de los dos continentes. África es el continente de las oportunidades, pero no sólo para España y el resto de Europa, sino principalmente para la sociedad africana, para los hombres y mujeres que viven en el continente africano. Pero para tratar de garantizarles o de contribuir a tener un buen futuro lleno de paz, de estabilidad, de desarrollo, en todo esto sólo será posible si la seguridad, los derechos humanos, la puesta en valor del papel de la mujer y el respeto a la legalidad internacional prevalecen en todo momento. El Ministerio de Defensa, nuestras fuerzas armadas trabajan estrechamente con las autoridades civiles y militares de los países africanos, especialmente Norte de África, Sahel y Golfo de Guinea y Cuerno de África, tratando de favorecer la apropiación africana de los problemas africanos. Debemos compartir con ellos nuestra experiencia, nuestras capacidades, nuestros conocimientos, generar su confianza, con pleno respeto a sus costumbres y tradiciones. Debemos ser parte de la solución, pero no ocupar su lugar. La apropiación africana es clave. No combatamos por ellos. La estrategia de España en África se basa en el concepto de frontera avanzada. ¿Y cómo aplicamos este concepto? ¿Qué es lo que hacemos prácticamente? Pues mediante un multilateralismo eficaz y a través de nuestras privilegiadas relaciones bilaterales con los países de la zona. En lo multilateral actuamos en el marco de las organizaciones internacionales, como Naciones Unidas, la Unión Europea o la Organización del Atlántico Norte. También en el ámbito de la iniciativa 5 más 5 y en el apoyo al grupo del G5 Sahel, del que ya se ha hablado aquí precedentemente. En cuanto a la OTAN, y a través del diálogo mediterráneo, España es país líder en la promoción de la colaboración con nuestros vecinos del sur. Los programas de enseñanza, mejora de la enseñanza militar y el programa de cooperación para el partenariado individual son dos buenos ejemplos de la implicación de la alianza en el norte de África y en Oriente Medio. España suele liberar habitualmente los paquetes de capacidades para la formación de las fuerzas de operaciones especiales. En el ámbito ahora de la Unión Europea, principalmente nuestra contribución es a través de la participación en las misiones no ejecutivas de desarrollo de capacidades bien conocidas ya por las siglas EUTM y que son clave para la estabilización de la zona donde despliegan. Actualmente nos encontramos en Mali, en la República Centroafricana, en Somalia y próximamente pues estaremos en Mozambique también. El centro de gravedad de estas misiones de adiestramiento y asesoramiento se basa en la confianza. Con una aproximación cultural se despliegan a petición siempre de la nación anfitriona y su presencia es bien aceptada por la población local. Se denominan no ejecutivas pues el mandato no autoriza a participar en operaciones. El uso de la fuerza queda limitado a la autodefensa. Estas misiones se articulan en torno a tres pilares principales que son el de adiestramiento, el asesoramiento y el de enseñanza militar. España somos el primer contribuyente a las misiones de la Unión Europea, no solo en las no ejecutivas sino también en la operación Atalanta de lucha contra la piratería en el cuerno de África y precisamente el cuartel general que manda la operación se encuentra en rota. Cerca del 30% de la presencia exterior de nuestras fuerzas armadas está en África actualmente, lo que representa un gran esfuerzo, no solo en personal y medios sino de apoyo logístico. Por ejemplo en Mali proporcionamos más del 55% del personal de la misión, actualmente en torno a unos 600. Y tenemos también desplegados tres helicópteros de transporte, medio absolutamente clave en las enormes extensiones del desierto. Tenemos también dos aviones desplegados permanentemente en Dakar, en Senegal, en apoyo a la operación francesa Barkan. También en beneficio de la misión de Naciones Unidas, conocida por MINUSMA, y apoyamos asimismo a la fuerza conjunta del G5 Sahel e en bilateral individualmente a cada uno de los países del G5. Estamos ejecutando más del 30% de todo el transporte intátrico que se realiza en el Sahel. Estamos también apoyando en otro ámbito que es el de la enseñanza al Colegio de Defensa del G5 Sahel, que está situado en Noachot, en Mauritania. Allí impartimos clases y contribuimos al desarrollo del centro, especialmente en cuanto a la digitalización del mismo y la elaboración de los diferentes planes de estudio. Pasemos ahora a la iniciativa 5 más 5, la orilla sur de Europa y la orilla norte del continente africano. En el marco de esta iniciativa tratamos de consolidar la cooperación en los ámbitos de la lucha contra el terrorismo, la seguridad marítima, los efectos del cambio climático y el intercambio de experiencias de ámbito operativo. Creo que podemos estar muy orgullosos de lo que realizan nuestras fuerzas armadas en la zona, de forma callada y abnegada, con la única finalidad de tratar de estabilizar estos países para que puedan vivir en paz y desarrollarse adecuadamente. En el ámbito puramente bilateral desarrollamos planes de cooperación. Estos planes se materializan mediante la ejecución de diversas actividades sociales, solicitadas por los países apoyados, con la finalidad de contribuir al refuerzo de sus capacidades militares, de forma que puedan garantizar la protección de sus sociedades y luchar contra el terrorismo y el crimen organizado, de manera autónoma y con sus propios medios. Y por último, y no menos importante, destacar la presencia de un buque de la Armada en las aguas del Golfo de Guinea, para realizar acciones de seguridad cooperativa con las armadas de los países ribereños. Con ello tratamos de contribuir a la seguridad marítima de esta zona tan crítica, garantizando las líneas de navegación por sus aguas y protegiendo, en consecuencia, nuestra flota pesquera. Finalmente, concluir que en el ámbito de la defensa, España intenta contribuir al desarrollo de las capacidades militares de los países africanos, de forma que sean capaces de solucionar sus propios problemas de seguridad, con pleno respeto a sus costumbres, soberanía y en consonancia con la legalidad internacional. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a usted, General, por haber explicado de una manera tan desarrollada la estrategia española, que la verdad es que no solo es el pilar que tradicionalmente se conoce, sino que la intervención de España, sobre todo en lo relacionado con la formación, es clave para la estabilidad de Sahel. Y como bien ha indicado usted, General, de manera totalmente altruista en el sentido de que realmente lo intentamos hacer por y para los africanos, en consonancia siempre con la Unión Europea y con nuestros intereses. Así que muchísimas gracias por su intervención. Y a continuación pasaremos a la última intervención antes de pasar a las preguntas. Por lo tanto, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta online, no duden en ponerla en el chat. Por favor, breve e indicando a quién exactamente le quieren hacer la pregunta. Y aquellos que tengan una pregunta en presencial podrán hacerlo en el micrófono a los cuatro ponentes, es decir, a Emanuel Dupuy, el embajador Lozada, Uba Carba y el general García Vaquero. Así que, habiendo entendido estrategia europea, francesa y española, vamos a pasar a ver el terreno. Nos parece esencial que no solo se hable desde Europa o desde Francia o desde España del Sahel, sino que también se hable del Sahel desde el Sahel y la estrategia de los sahelianos para resolver los grandes problemas de estabilidad que hay. Y para ello contamos con un gran especialista que es Uba Carba, abogado, investigador y director del Centro de Análisis sobre la Gobernanza en el Sahel de la ONG E-Bail, que está en Mali. Trabajó en el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de 2009 a 2018 y es experto en resolución de conflictos, cohesión social y coordinador de proyectos. De 2019 a 2020 también trabajó con el proyecto de G5 Sahel de ONU Mujeres sobre la reforma del sector de seguridad y el género. Y la verdad es que su campo de interés es muy amplio, pero sobre todo es la ecología política, geopolítica y la gobernanza de los conflictos en el Sahel. M. Uba Carba, es a ustedes de intervenir. Gracias. M. Uba Carba, es un gran consejo que está detentado. Gracias. M. Uba Carba, es un gran consejo. Y ap Webato Carba, es un gran consejo de interés de que han cambiado el tema, han salido las problemáticas, han dejado la estrategia y propuso una visión muy pertinente. Yo quería articular mi contribución en tres puntos. El primer punto es que, muy honestamente, la visión de nuestros países, en todo caso, por el Mali, y también por algunos países del Sahel que yo conozco, malgrat la crisis y su extensión, la cooperación internacional, la comunidad internacional ha jugado un gran rol y nadie puede contestar el trabajo que ha sido hecho en 2013, en Qona, para stopper la avancación del grupo hacia el sur del país. Yo creo que esta acción ha sido salida. Y yo creo que, en plus de las actividades menadas con Serval y la misma, y la misma, y la misma, así bien que las otras, las UTM y el Capsahel, y otros, hay otros, hay otros, hay otros, hay otros, hay otros, hay otros, en términos de soutenabilidad, en términos de apoyo técnico, logístico, importantes para nuestros países, y también para el Mali. Y el primer punto es que, en términos de la primera, hay otros, hay otros, hay otros, hay otros, hay otros. Hay otros efforts de gouvernance y de estabilidad. Así, también creo que yo estoy en todo caso, en términos de acuerdo con la Unión Europea, de ir al sentido de la redimbaridad de las actividades entre los gobiernos y los pueblos. Pero hay que insistir en este punto, en la transparencia de las acciones. Porque si nos tiramos los enseñamientos, los apoyos antiguos, hubo mucho esfuerzo, pero las comunidades hoy en día se demandan siempre, las personas se interrumpen sobre el terreno. ¿Qué hacemos con el apoyo, el desarrollo de países como Europa, los Estados Unidos, la Rusia y otros? Y sobre el terreno, en todo caso, reconocemos que las personas se interrumpen, aunque en el terreno, las personas no tienen la visibilidad o no siempre comprenan los apoyos a partir de sus niveles de comprensión, porque creo que esas personas no han estado a la escuela, pero en todo caso, en mis análisis y en mis recherches, muy souvent, me interpelle sobre eso. Y, incluso, cuando dije a un señor sobre el terreno, un líder comunitario que vino en España, en Madrid, para una conferencia, me dijo que, en todo caso, lo que nos hacemos, nos reconocen. Nos queremos que las personas sean más exigentes, porque nosotros nos reprochamos mucho de cosas a los gobiernos. Nosotros tenemos muy poco de cosas a reprochar a los partenarios, malgrés la diversidad de las opiniones. El tercer punto, es respecto a la mis en oeuvre de los procesos de paz, de diálogo y de médiación. Y hay algunos que dirán que hay que nos dejamos de gestionar los problemas. Es muy fácil de decir que nos dejamos de gestionar los problemas. Cuando los países se encuentran en una crisis así complejas, así difíciles, es difícil, solo, de se relever. Y llamar a la comunidad internacional no es una pobreza. Es decir, yo te doy un ejemplo muy simple. Desde el XIII siglo, los gente ha entendido hablar de Kankou Moussa, este empereur del Mali, que ha estado en la Mecque, que ha ido con el oro y que ha hecho, incluso los historiadores, el pueblo de oro. ¿Ves ver qué ha dado en términos internacionales? Cuando Kankou Moussa va amener de oro, este país que se llama el pueblo de oro, para ir distribuir. Es lo que se pasa hoy en día, es este hecho. Pero este país, el Mali, tiene una historia increíble. Y creo que hay que saber que hay que tener razón para que podamos, yo diría bien, entender lo que los otros nos aporten. Hay muchas cosas a decir, pero estoy convencido, en terminando mi propós, que nos aprendemos mucho de lo que la comunidad intencional está haciendo. Pero hay que la comunidad intencional también tire los enseñamientos de lo que se pasa ayer, porque la mejor escuela para ayudar a ver lo que los otros han hecho. Hoy en día, lo que se pasa en Afganistán nos interpelle. Los hombres han visto lo que se pasa y lo que se pasa. Yo creo que hay que tirar estos enseñamientos para dar una otra impulsión. Es lo que quería darles como contribución a esta brilante presentación. Te agradezco. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Boa Carba, por una concisa pero brillante intervención, como siempre relacionada con cuál es el sentimiento del Sahel, de Mali, sobre todo con respecto a las misiones internacionales y qué lecciones podemos traer a colación con respecto a las experiencias de la comunidad internacional en la mediación de conflictos, teniendo en cuenta que desgraciadamente en nuestro mundo ya hemos vivido varias. Y los intentos de estabilización en distintos países nos enseñan cada vez más cuáles son las técnicas, las mejores técnicas para poder llevarlas a cabo. Así que muchísimas gracias, Boa Carba. Y ahora, antes de pasar al turno de preguntas, me gustaría recordar que aquellos que estén en la sala y quieran pueden empezar a acercarse al micrófono y les daría la palabra en un instante. Tenemos ya alguna pregunta, entonces vamos a empezar a llevarlas a cabo. La primera de ellas es para don Ángel Lozada y está relacionada un poco con ese rol de la Unión Europea no solamente acompañando a los países en la seguridad y en la securización del país, sino también en la gobernanza. Porque como usted ha mencionado previamente, la gran crisis en el Sahel también tiene que ver con la gobernanza. Entonces, bueno, ahora, como saben todos ustedes, el golpe de Estado en Guinea, muy relacionado con el golpe de Estado que ha habido recientemente en Mali, también nos hace pensar cómo la Unión Europea puede apoyar más la estabilidad democrática, la buena gobernanza en el Sahel, teniendo en cuenta que tanto Chad está en un periodo de transición, como Mali, y ahora vemos que en Guinea hay elecciones en Gambia dentro de poco. Entonces, si nos puede contar algo de la estrategia europea para acompañar esos procesos democráticos, se lo agradeceríamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Beto, y gracias también a las brillantes intervenciones de todos mis colegas. Lo mencioné anteriormente, la crisis de Mali ha sido una crisis que nos ha despertado en cuanto a nuestra estrategia, porque no estábamos quizás preparados para vivir esa crisis, y nos ha pillado completamente a contrapié. Les digo, es una crisis muy única, con presencia internacional, y un elemento muy interesante de esa crisis, que quizás no mencioné por cuestión de tiempo, es el hecho de que en su origen no es una crisis antioccidental, lo cual es una crisis que viene directamente del pueblo. Es un golpe militar no antioccidental. El problema va a venir por el hecho de que seguramente los grupos más extremistas van a aprovechar, como lo suelen hacer, esa crisis para convertirlo en algo antioccidental y decir que los europeos se vayan. Eso, sin lugar a dudas. Entonces, ¿qué va a hacer la Unión Europea? En primer lugar, también quería precisar que yo soy ex representante especial de la Unión Europea, con lo cual hablo absolutamente a título personal. En ningún momento ya puedo representar ni represento la Unión Europea, pero, por supuesto, me siento totalmente identificado con todo lo que se ha hecho y seguramente con todo lo que se puede hacer. La única forma de acompañar es asegurar que hay, como lo ha dicho el profesor Boubacar, absolutamente, además, ser más exigentes, que es la estrategia de la Unión Europea, más exigentes, tener esa responsabilidad mutua, trilateral, quiere decir que no solamente somos nosotros con el gobierno de cada país, sino que el gobierno con su pueblo y nosotros con el pueblo de ese gobierno. O sea, hay una no una relación bilateral exclusiva. Las poblaciones quizás son las que hemos olvidado, centrándonos únicamente en lo oficial y no teniendo en cuenta el problema de las poblaciones, como lo ha descrito perfectamente el profesor Boubacar. Esa es la tendencia, eso es lo que la Unión Europea quiere hacer con su nueva estrategia, que no es propiamente una nueva estrategia, sino es una actualización de la antigua estrategia que fue aprobada muy recientemente por un consejo, como conclusiones del consejo, en abril de este año. Hemos trabajado para elaborar esa nueva estrategia con los gobiernos, sin lugar a duda, el alto representante se ha desplazado en los diferentes países, un mes desplazado, hemos hecho venir, gente también con la sociedad civil, que hay que implicar, y es lo que hemos visto en la crisis maliense. Es la sociedad civil la que se iba a levantar y de repente hubo un golpe militar. Ahí ha habido una carrera en ese golpe, que realmente ese golpe merece un estudio, un libro aparte. Si yo tuviese tiempo, desde luego me encantaría dedicarme a hacer un libro sobre ese golpe, porque es atípico en los golpes militares, con presencia internacional, delante de nuestros ojos, esperábamos un golpe civil, el M5, el movimiento estaba en la calle, estaba manifestado, y de repente, un golpe militar inmediato, apoyado por esa misma población. Entonces, lo que tenemos, ahí ha sido nuestro error, porque no lo hemos visto, no lo hemos visto, hay que reconocerlo. Y quien me diga, yo sabía que iba a haber un golpe militar, que iba a haber un golpe, yo no lo he oído, no lo he oído nunca. No hemos descuidado, creo suficiente, no hemos cuidado suficientemente las poblaciones, la cuestión de los derechos humanos, la cuestión también del ejército. Os hablé anteriormente del problema intercomunitario, que es el que está gangrenando desgraciadamente toda la región. Esa lucha que hay entre unas poblaciones, unas comunidades y otras, la solución no puede ser militar. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque los militares pertenecen, por lo menos en Mali, pertenecen a una de las etnias justamente que está enfrentada a la otra, con lo cual el problema no puede ser. El problema es volver un poco a las tradiciones anteriores y que el Estado cumpla la función que tiene que cumplir. Eso es prácticamente la cuadratura del círculo, es muy difícil, pero es con ese espíritu, con esa voluntad, que la Unión Europea ha elaborado esa nueva, esa nueva estrategia. Entonces la pregunta, ¿cómo podemos acompañar como la Unión Europea y sus Estados miembros? Porque no hay que olvidarse que la estrategia es fruto de un debate interno que por mi propio equipo hemos llevado con diferentes contactos, porque luego ha sido mejorada, ha sido más dirigida según las diferentes tendencias por los países y aprobada por los Estados miembros. es de la Unión Europea y de sus Estados miembros. Esa estrategia que no tiene que ser solamente papel escrito, tiene que marcar un nuevo hito muy en el sentido de lo que ha descrito el profesor Gubacar. Yo creo que pararé aquí, pero quiero insistir sobre esa necesidad de buen gobierno, esa necesidad de implicar las poblaciones y que se sientan defendidas o por lo menos que sepan que estamos haciendo. Hay una, también se me había olvidado comentar, un elemento importante el cual, y ahora puedo criticar algunos elementos, efectivamente, la falta de una buena política informativa de la Unión Europea. Eso, desde luego, es un tema fundamental y en el cual nos hemos dado cuenta desde hacía tiempo. Desgraciadamente, la función magnífica que realiza UTM, por ejemplo, o que realiza Neucap, no es a veces ni percibida ni conocida porque en la Unión Europea no hemos tenido esa buena comunicación hacia afuera o esos instrumentos. Se ha intentado mejorarlo con radios locales, con radios en lenguas locales, pero quizás haciendo una especie de análisis qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal, desde el punto de vista operativo se han hecho cosas increíblemente buenas por UTM, por UCAP. Quizás no lo hemos explicado suficientemente bien. Es una especie de autocrítica que me permito hacer ya desde la distancia y desde el otro lado, una autocrítica sin lugar a duda. Pero la Unión Europea va a seguir acompañando porque ha invertido muchísimo y siempre he dicho una cosa, la seguridad del Sahel es la seguridad de Europa y por supuesto la seguridad de España. Muchas gracias. Muchas gracias señor embajador. Me quedo con la última frase que creo que resume muy bien la importancia de la Unión Europea en el Sahel. La seguridad del Sahel es la seguridad de Europa. El Sahel es nuestra frontera avanzada y aunque hemos tardado en entenderlo, cada día tenemos que tomar más acciones para acompañarles y para guiarles, pero siendo ellos los que toman la mano en el proceso de estabilidad y en los retos de seguridad y gobernanza del Sahel. Muchísimas gracias embajador por su respuesta. En breve vamos a hacer una pregunta para el general García Vaquero así que puede subir si quiere y mientras tanto me gustaría hacer una pregunta al señor Dupuy que se la haré en francés para facilitar. Ahora, la Francia teóricamente va a ser retachada del Sahel y va a cambiar su estrategia pero no es un poco claro si realmente aparte de dejar los 2000 buenos hombres que estaban en el Sahel se retirar, si hay más de cambios y va a haber más de cambios. ¿Qué es la perspectiva respecto a la estrategia de la Francia? No es necesariamente la próxima porque es una difícil con las elecciones en Francia, pero más de 2, 3, 4 años. Gracias. Merci Béatrice por la pregunta. Es difícil no solo porque hay elecciones en Francia pero porque hay una elección en Alemania. La estrategia francesa que visía a apoyar sobre los partenarios de igual importancia. Yo me rappelle que el budget de la defensa en Francia es de 41 milliards de euros. El budget de la defensa es de 40 milliards. Evidemment, nous podríamos nous appuyer sur les britanniques. Nous le faisons avec les accords de Lancaster House mais ils ne sont plus dans l'Union Européenne et ce n'est pas de notre fait. Donc oui, c'est un agenda un petit peu particulier qui va attendre le président. Le président va être en campagne mais en même temps il sera un président de l'Union Européenne. En tout cas, il assurera la présidence du Conseil Européen pendant six mois. D'ailleurs, il assurera la présence du Conseil Européen en même temps que le président Macky Sall va assurer la présidence de l'Union Africaine. Donc là aussi, il y a un agenda ouest-africain sur lequel évidemment nous devrions nous appuyer parce que les mouvements dont nous avons peur ou plutôt, je le dis autrement, plus diplomatiquement, les mouvements auxquels nous combattons mutuellement, évidemment, vont peut-être s'approprier cet agenda particulièrement pour cibler en particulier les pays limitrophes au G5 Sahel. C'est, je crois, la raison pour laquelle Macky Sall a rappelé que le Sénégal est le troisième contingent au sein de l'Union Européenne et que, de facto, c'est la raison pour laquelle il s'était présenté au premier sommet de Djamena en février de cette année. Donc, oui, c'est un agenda un peu particulier. Le président, le 10 juin dernier, a parlé d'un redéploiement. Alors, ça ne veut pas dire que nous quittons la zone, mais nous redéployons dans une zone plus large. C'est d'ailleurs peut-être la meilleure façon de montrer que le G5 Sahel, comme l'a dit Angel, regroupe des pays qui ne sont pas membres du G5 Sahel. Quand vous voyez l'excellence des coopérations avec les pays qui sont au sud du G5 Sahel, je pense notamment au Togo, qui joue un rôle très particulier en termes de médiateur avec les transitions militaires. C'est d'ailleurs peut-être le seul pays qui a ce rôle, que ce soit avec le Tchad ou avec le Mali. Quand je pense évidemment au Sénégal, je rappelle aussi que le président soudanais avait dit aussi qu'il fallait aussi se préoccuper d'un Sahel un petit peu plus large et donc des interactions à l'est du Tchad ou évidemment au nord avec la Libye. Donc, le président français n'a pas dit qu'il y aurait un départ, il y aurait un redéploiement sur une base plus large avec sans doute un repositionnement français vers les forces françaises au Gabon, un repositionnement français des troupes qui sont présentes depuis 2009, dans le cadre de l'opération Licorne en Côte d'Ivoire et puis bien évidemment un repositionnement sur la base de Djamena. Il y a 1 200 militaires français. En gros, Barkhane n'était pas autre chose qu'une agglomération d'opérations préexistantes. L'opération épervier au Tchad, l'opération Licorne avec le repli opérationnel en Côte d'Ivoire et bien évidemment Serval puisque sur les 5 100 militaires français, quasiment 2 200, 2 500 militaires français se trouvent au Mali. Comme je le disais, il y a sans doute une façon pragmatique, réaliste, assez conjoncturelle d'évoquer le changement de paradigme stratégique. Nous avons besoin de plus de force spéciale, nous avons besoin de plus d'aéromobilité, nous avons besoin de plus de drones, la France n'en a que 3 dans le cadre de l'opération Barkhane. Peut-être que le départ des troupes va être compensé par une hyper ou davantage de technologie, c'est la raison pour laquelle je faisais le parallèle avec la doctrine américaine du light footprint, mettre moins d'hommes sur le terrain, mais de compenser cela par une hyper sophistication si on peut dire que les drones sont une façon moderne et j'allais dire aisée ou en tout cas acceptable de faire la guerre. Mais il y a aussi un autre élément et cela va compléter un petit peu ce que je n'ai pas eu le temps de dire, j'ai pris beaucoup de temps, mais il y a quand même un danger à tout cela, c'est que la France parle d'un redéploiement, mais le redéploiement peut aussi provoquer un effet inverse recherché. Si les militaires occidentaux sont moins présents, la MINUSMA, je crois, en est à sa septième ou huitième résolution en tout cas la renforçant avec maintenant plus de 14 000 hommes. Si évidemment d'autres acteurs ou d'autres pays souhaitent renforcer leur présence, je pense notamment aux Britanniques qui, à cause ou nonobstant le Brexit, sont encore plus présents autrement, diplomatiquement, stratégiquement. Cela va sans doute provoquer une forme d'hypertrophie dans l'agenda sécuritaire. Si les troupes occidentales sont moins présentes, elles appellent à ce qu'il y a une africanisation, le danger, c'est que s'il y a cette africanisation, cela veut dire que les budgets consacrés à la défense vont être totalement hors dimension. Je vous donne quelques chiffres. 22 % du budget tchadien est consacré à la défense, 17 % pour le Niger, 20 % pour le Mali. Le Mali a multiplié par 4 son budget de la défense entre 2013, passant de 132 millions d'euros à 495 millions d'euros. Le président Issoufou avait promis de multiplier par 4 ses forces de défense et de sécurité. Le président Bazoum a dit modestement qu'il n'avait les moyens que de le multiplier par 2. Cela veut dire quand même qu'on va passer de 25 000 à 50 000 forces de défense et de sécurité. Et comme vous le savez sans doute, la feuille de route du Conseil national de transition au Mali le 19 février 2021 évoque le recrutement de 25 000 forces armées maliennes supplémentaires. Donc, il y a quand même un danger à ce qu'il y ait une remobilisation au niveau des pays africains vers les questions de sécurité et de défense qui se font aux dépens d'autres ministères ou d'autres départements tout aussi importants, peut-être même davantage. Le fait que, alors qu'il y a une hyper-mobilisation vers le domaine de l'armement, rappelons que 3 000 écoles au Mali sont toujours fermées et que ce, depuis quasiment 10, peut-être même 15 ans. Donc, ça aussi, c'est une réflexion. Le redéploiement français ne peut que aboutir à un redéploiement aussi des forces de sécurité africaines. C'est évidemment une nécessité face au danger, mais il ne faut pas le penser que dans la dimension défense et de sécurité. Donc, je n'ai que des interrogations moi-même à vous livrer, ma chère Béatrice. Je ne sais pas ce qu'a pris le président français de l'annoncer maintenant, d'autant plus que ce n'était pas tout à fait la tonalité des différents sommets du G5 qui avaient précédé cette décision. Peut-être que c'est une décision prise de manière un peu unilatérale, forcée de constater en prenant l'exemple sur le cas afghan que des décisions unilatérales engagent l'ensemble de la communauté internationale et si nous n'assoncions pas suffisamment nos partenaires, je crois que nous n'avons pas suffisamment associé le partenaire européen à ce redéploiement. La preuve en est, c'est que tous ceux qui avaient dit qu'ils étaient d'accord pour aider l'oppositionnement français à travers la coordination, la task force et la force spéciale, deux pays au moins, la Suède et la Belgique, ont dit qu'ils n'y participeraient pas parce qu'ils n'avaient pas été associés à ce redéploiement. Donc, il y a peut-être un peu de vision, allez, osons le dire, un peu unilatérale dans ce redéploiement où un certain nombre des chefs d'État africains n'ont pas été prêts par surprise, mais peut-être ont été surpris par la rapidité de la proposition et je crains comme en 2013, alors que nous avions les outils pour cela, les battle groups qui existaient déjà depuis 1999, 2500 hommes déployables en 10 jours pour une période de 30 à 120 jours sur un rayon de 5 000 kilomètres, la force d'intervention rapide qui existait déjà dans le cadre de Lancaster House. Nous y sommes allés seuls et je crois, et je remercie Boubacar de rappeler qu'il n'y a pas de remise en cause de cet investissement, mais je crains que là, encore une fois, comme en 2013, on en oublie nos principaux partenaires. Merci beaucoup, monsieur Dupuis, Dupuis, de vérité, pour cette intervention que nous atisbe le futur de la stratégie francesa et les motivos pour lesquels a changé. A continuation, nous avons une question du public qui est en ligne et, ensuite, Viviane et Irene, vous pouvez vous mettre en le micro. Si vous avez une question, génial, parfaitement, quand vous termine, vous pouvez venir. La question, pour le général, vient du le monsieur Camara, de Mali, et dit, si c'est possible que, si c'est possible que, les frontières et surtout la alta mar, pour terminer avec le souver de munitions et également le souver de les terroristes et terminer avec la conclusion de que, sans munitions et sans recursos, non y pas. Merci. C'est une question facile, évidemment, que, me gustaría a mí, tener la solución. En eso, le pueden poner fronteras al mar y menos al desierto, aunque en los mapas vienen, pero bueno, el desierto no tiene fronteras y son muchos países, esa es la realidad. A mí me gustaría decirle al señor Camara que sí, que sí, que claro, que hay que ser realista, hay que ser realista, la naturaleza manda, la mar oceana manda siempre, el desierto también, y pretender cortar las rutas de suministro de cualquier actividad ilegal que ocurra es realmente difícil y no se trata de munición o de poner puestos de frontera, que los hay, y lo hay, pero nunca va a ser suficiente. La actuación militar por sí sola jamás es suficiente para estabilizar un país. Tenemos que ir de la mano con las acciones de desarrollo, como se ha dicho, y con otros ministerios y otras agencias. La solución militar, nosotros estamos orgullosos de defender a nuestra patria y de ayudar a nuestros aliados, pero somos una solución transitoria, lo único que hacemos es estabilizar la zona para que pueda hacerse acciones de desarrollo y que el país en consonancia pueda desarrollar su sistema sanitario, su sistema de educación, la industria, la economía, por supuesto, las escuelas, el papel de la mujer, en fin, todo lo que todos sabemos y que es muy difícil de realizar. La solución militar por sí sola, aunque es fácil, porque es muy fácil, nosotros cumplimos directrices de los gobiernos y las cumplimos y muy bien, y lo sabemos hacer muy bien, pero no es la solución única. Sí, es bastante complejo, son muchos kilómetros, muchos países muy grandes, pero bueno, es cierto que es una muy buena pregunta porque al final hay muchos recursos invertidos y a pesar de que los haya, es verdad que no es suficiente. Muchas gracias, mi general, por la respuesta. Vivian, si quieres pasar al micrófono, por favor. ya me quedo, me quedo. Hola, vale, ahora sí, vale. Primero de todo, muchísimas gracias Beatriz por la fantástica conferencia, bueno, que has organizado, gracias a los ponentes, embajador, monsieur Eva, monsieur Tupuy, muchísimas gracias también general. Mi pregunta está un poco más vinculada, es una pregunta algo abierta porque no sé bien quién querría responderla, pero bueno, está un poco más vinculada a la cuestión de que, bueno, cada cierto tiempo, cuando tenemos situaciones como la que estamos viviendo ahora, no solamente en el Sahel, sino también en Afganistán, pero también en otras zonas de África, vemos que la construcción de paz y que las intervenciones están, pues quizás las estrategias que se están utilizando no están funcionando lo suficientemente bien, pues siempre hay esos momentos de reforma y de repensar, entonces yo quería preguntarles qué piensan que se tiene que sacar de esto que estamos viviendo ahora mismo, o sea, cuáles creen que son las elecciones aprendidas de los fallos y de las derrotas, por decirlo de alguna manera, que quizás llevamos viviendo algunos años y también esta pregunta me atrevo, quizás no van a querer responderla o no van a saber responderla, pero quería preguntarles cómo consideran, o sea, hasta qué punto consideran que nosotros, como nuestros ejércitos o nuestra participación, puede participar de alguna forma en crear las vulnerabilidades que luego explotan los grupos extremistas y bueno, esta es mi pregunta. Muchísimas gracias. Gracias, Vivian. Propongo ir por orden y que cada uno de ustedes, si así lo desean, puedan sacar una lección aprendida, por ejemplo, de Afganistán, pero desde luego del contexto de repensar las estrategias de estabilización que tiene Occidente y luego la segunda pregunta muy buena, aunque eran dos, qué consecuencias negativas tienen las operaciones en el terreno que pueden causar evidentemente que haya más problema que solución en algunos casos. Si quiere, empezamos con usted, don Ángel, después Emanuel, después el general y por último, Bubacar. Vamos a intentar hacer las intervenciones cortas, pero me parecen dos preguntas muy pertinentes. Sí, efectivamente, es una pregunta muy buena y la que nos pone frente a la realidad actual. Hay dos clases de intervención de fuerzas. Hay la intervención de fuerzas sobre el terreno tipo Barcán, tipo lo que está Cuba para luchar claramente contra el terrorismo y luego hay una segunda que es la única que la Unión Europea puede tomar debido a los convenios que es la de formación y la de reforzar las capacidades en cuestión de seguridad y también militar, con lo cual habría que diferenciar las dos, pero un denominador común y para ser muy breve y por eso es muy buena la pregunta, lo que hay que evitar es que esas fuerzas extranjeras se conviertan para la población en fuerzas de ocupación y eso es lo que van a intentar todos los grupos enemigos de hacer con esas fuerzas. Por lo tanto, no tienen que ser fuerzas que duren mejor. La solución, si hubiese una varita mágica, sería realmente centrarse, pero tampoco es, hay que luchar contra el terrorismo sin lugar a duda, pero centrarse en que sean los propios sahelianos que sean dueños de su actividad, darles una formación pertinente para que ellos mismos puedan luchar correctamente y defender su propio país del cual son los principales responsables. eso es muy fácil de decir, es más difícil de llevar a cabo ser consciente de eso, pero es lo que se está intentando, es la idea misma que está en la fuerza conjunta del sahel, lo dije anteriormente, es admirable que los cinco países más pobres del mundo hayan logrado crear una fuerza conjunta, es algo realmente admirable, lo que hay que hacer, lo que tenemos que hacer, yo creo, es apoyarles todo lo posible y que ellos mismos vayan al frente, de hecho, es un poco la estrategia también es en cierta forma y corrígeme Manuel, un poco la estrategia un poco de Francia también en un momento, pero yo creo que va en ese sentido, son los sahelianos los que tienen que asegurar. El presidente de EMI dijo, yo no quiero, no nos quiero nadie, a mí darme las armas, sabéis que los chahelianos son guerreros por naturaleza y lo ha dicho, además una parte importantísima del presupuesto de ellos, a mí darme las armas que yo sé luchar contra ellos, supo también luchar que murió en el campo de batalla, pero el hecho es que yo creo que tienen, por eso yo dije en mi intervención, la importancia del principio de la apropiación, se tienen que apropiar y nosotros tenemos que estar ahí para apoyarlos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador. Emanuel, después y cuando usted desea. Gracias. Vous pourriez juste me résumer la question en quelques mots. Désolée, la question c'était premièrement un lesson learned, un lesson appris de, surtout, de todos los repensos estratégicos par rapport a l'Afghanistan que pueden ser aplicados en Sahel. Un, le lesson appris. Docemente, que son las consecuencias negativas de las opérations internacionales en Sahel que hace, por ejemplo, que muchos grupos jihadistas recrutan la población. Gracias. Gracias. Mon español es un poco fey. Escríbete, se trouve que yo he sido consejero político de las fuerzas francias en Afganistan. Entonces, yo he visto lo que no faltaba hacer. Hay muchas cosas a decir sobre lo que no faltaba hacer. Après todo, on y ha été pendant 14 años en ce qui concerne les forces 116 a partir de octubre, novembre 2001 puis jusqu'en décembre 2014. Je résume mon propos en deux chiffres. 17 stratégies pour le Sahel, stratégies de la CDAO, de l'Union africaine, d'un certain nombre d'autres structures, l'ONU, l'Union africaine, l'Union européenne, G5, la SENSA, de la CDAO. Je crois qu'à un moment ou un autre, il faut qu'il y ait une forme de vision par le haut, une sorte de leadership ou une sorte de cohérence. C'est le premier chiffre. Et non pas une 18e, mais qu'il y en ait une grande stratégie et qu'il ne soit pas seulement sur le Sahel, mais sur l'ensemble des facteurs d'instabilité qui touchent le Sahel, l'Afrique de l'Ouest et peut-être d'autres zones. Je pense à l'Afrique centrale et je pense peut-être au nord-est du Mozambique, Cabo Delgado, où on a à peu près les mêmes temporalités, porosité des frontières, enquistement des groupes terroristes là où l'État ne va plus, disparition de l'État, capacité de se nourrir sur des capacités financières énormes venues d'opérateurs extérieurs et bien évidemment un rôle potentiellement déstabilisateur d'un pays du voisin, du voisinage, pardon, la Tanzanie vis-à-vis du Mozambique et d'un pays potentiellement stabilisateur, le Rwanda, vis-à-vis de la Mozambique, ce qui ressemble beaucoup au rôle que le Tchad ou que les forces françaises ont toujours perçu comme telles avec les forces tchadiennes en appui au Sahel où le rôle stabilisateur, déstabilisateur, je vous laisse, juge de l'Algérie vis-à-vis de son sud. Ensuite, un autre chiffre, 27 visions, théoriquement, il devrait y avoir 27 visions d'une européenne mais synthétisées dans une stratégie puisqu'il y a une stratégie Sahel qui remonte à 2001 et qui a été révisée en avril de cette année. Et pourtant, j'en discutais tout à l'heure avec Angel, un petit peu moins de la moitié d'ambassadeurs de ces différents pays ayant un intérêt ou une vision pour le Sahel. Je ne suis pas certain que la présidence actuelle de l'Union européenne, la présidence slovenne, ait une vision très marquée, très caractérisée de la profondeur stratégique ou du partenariat nécessaire de part et d'autre de la Méditerranée. Donc, tout dépendra évidemment aussi de la manière dont les États les plus impliqués convainquent les autres qu'il faut être présent et qu'il faut s'assurer une stabilité dans la région. Voilà les deux chiffres. Je rajoute un troisième. S'il vous plaît, M. Dubuis, essaye d'être synthétique parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Un dernier point et ça résume mon propos. Surtout, ne pas faire comme en Afghanistan, de penser que des sommes colossales d'argent vont répondre à un besoin absolument nécessaire et vital de savoir ce qu'on veut en faire. Merci beaucoup pour cet effort synthétique à la fin. Je vous remercie. C'est très important de voir un chiffre ce que ça veut dire une stratégie et les leçons apprises en Afghanistan. Maintenant, il change en espagnol. Si vous pouvez, général, faire une breve intervenance sur ces deux points. Je vous remercie. Merci. Je vais aller à l'organe et ne pas répéter ce que vous avez dit. Le aspecte culturel. Lecce en aprendant. O sea, non podemos ir a ningún teatro de operaciones et pretendons imponer notre culture. Somons occidentales. Non n'y a plus que ver nous nousous tant en Afghanistan comme en milieu du désir. Donc, le aspecte culturel est de prendre beaucoup et de respect ses propres et de negociation avec eux et de parler avec eux et de les selon leurs propres procediments. Comme, les meilleures avec notre expérience. Mais, le aspecte culturel, c'est clave. Et si non, en Afghanistan han passé 20 ans. Le résultat est là. En cuanto a vulnerabilidades, effectivement, nous, les militaires, planons tout. Et pensons tout. Donc, quand on a un conflit, toujours ED, nous, Ну, Otra serie de misiones de formación o de desarrollo y no dejamos, no creamos vacío en el país. Hay que siempre pensar en la estrategia de salida y la transición a la paz. Y luego otra cosa, como he leído, lo de los budgets de la défense. Bueno, pues por razón del cargo a mí me tocó hacer el primer presupuesto de defensa de las fuerzas armadas malenses que se ha ejecutado con adquisiciones, porque le sigo de la pista, porque hasta que no pasan cinco años sigue siendo el responsable. Parece ser que ha habido algún dinero por ahí que ha desaparecido, pero bueno, entra en lo normal. Bueno, ese presupuesto cuando se nos presentó lo redigimos a la mitad drásticamente y al final salió un buen presupuesto aprobado por unanimidad por el Parlamento maliense y con felicitación del Fondo Monetario Internacional. Y no creo que sea tan difícil. Entonces, si el pueblo soberano decide gastarse el 20% del presupuesto nacional en defensa, pues será por algo. Ellos lo sabrán. Nada más. Muchísimas gracias, general. Boubacar, si quiere, si vous voulez hacer un petit point. Très bien, merci. Gracias. Donc, dos o tres palabras. Je ne vais pas aller dans de longues phrases. Je pense que el primer punto, par rapport a la situación de terrain, c'est-à-dire el regard de la población, o incluso de una manera general, es que no hay mucha comunicación alrededor del rol de la comunidad internacional. Sala con la. C'est-à-dire que nosotros mismos, en el terreno, nosotros mismos, deberíamos hacerlo. Bueno, porque los gente se ve como un enviados. Se ve el vehículo, se ve los grandes medios. Se ve el vehículo, se ve el gran medio. Se ve el país real y el virtual. Deuxiadamente, yo creo que el terreno es un terreno difícil. Si se ve el Sahel con el deserro y las condiciones climáticas, y ir a ese país no es una sin ecucia. Es realmente una situación difícil, una cauchemar, por los que vienen. Y cuando ellos vuelven, hay algunos que no se relanen. En el terreno de l'Afghanistan, vos hablas de la montaña, pero el terreno del Sahel, es el deserro. Y no creo que hay una gran diferencia en términos de la variedad y de la complexidad. Y en el terreno, yo creo que en la nueva estrategia de la Unión Europea, yo aprecio mucho los elementos desarrollados por M. Ángel. Eso es verdad, sobre los puntos. Yo estoy seguro que si se acercie a repensar, es posible que los gente comprenanen mejor. Los gente comprenanen, pero el problema es el mirar de algunos activistas, de algunas veces, y de algunas personas que compliquen. Voilà. Gracias a vos, M. Ova, por esta respuesta. Y ahora podemos pasar a tu pregunta, Irene, que por favor intenta que sea un ponente, solamente. Gracias. Tienes que hablar fuerte al micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por vuestra intervención. Dado que hemos hablado de que tenemos que ser exigentes y autocríticos, porque nos lo pide la población maliense y hemos visto que es necesario, dada la situación en Afganistán. Quería haceros una pregunta específica, que supongo que puede contestar el embajador Ángel Rosada o incluso el general Alfonso, sobre nuestras relaciones con el ejército maliense. Aclet ha demostrado que el año pasado más personas, más civiles, fueron asesinados por el ejército maliense que por los grupos yihadistas. Y eso contribuye en parte a la radicalización, especialmente de los Peul, de los fulani, que son bastante atacados y discriminados por el ejército, que nosotros entrenamos y financiamos. Y digo esto a sabiendas de que hay una gran parte del ejército que hace bien su trabajo y desde la admiración a la Unión Europea y a nuestras Fuerzas Armadas. Pero se ha descubierto que no hay un seguimiento de las fuerzas a las que entrenamos tras entrenarlas y no hay consecuencias, hay impunidad, por así decirlo, por estos actos de violación del derecho internacional y humanitario. Entonces, ¿qué podríamos hacer para mejorar eso? Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Nene, por esa pregunta. Creo que merece la pena que tanto el embajador Lozada como el general contesten brevemente con respecto a la relación de las Fuerzas Armadas y con respecto a cómo mejorar los mecanismos relacionados con los abusos de derechos humanos. Gracias. Embajador, cuando quiera. Muchas gracias. Yo creo que mencioné anteriormente, efectivamente, yo creo que mencioné anteriormente esta cuestión. La relación con el ejército maliense, hay diferentes zonas y la zona concreta de las tres fronteras, donde las poblaciones y las diferentes comunidades están enfrentadas, obviamente hay una comunidad, la comunidad Peuil, que está atacada por una comunidad de Hugo y viceversa, y el ejército, la mayoría parte del ejército no es Peuil, al contrario, viene del centro. Con lo cual, ya de entrada, la solución militar con el ejército es muy difícil y muy complicada. Eso en cuanto a esa zona muy concreta. En términos más generales, yo he acompañado al general, hemos acompañado a ver al ministro de Defensa en Mali, hay una relación perfecta con ellos. Eso lo ha dicho el general, incluso el presupuesto han aprobado, vamos, aplaudiendo el presupuesto. Hay una relación muy buena con el ejército maliense. El problema es que la situación es tan compleja que en una zona muy concreta, que es el Vanjoumou, por así decir, el South Valley, la zona más sensible, que es la zona de las tres fronteras, que desde ahí puede irradiar toda la inseguridad, ahí mismo la solución puramente militar no lleva, desde mi punto de vista, no lleva a una solución perenne de la situación. Es una situación mucho más de estar con las poblaciones, apoyarlas directa e indirectamente, y que se sientan no atacadas por el ejército, porque ven llegar un grupo de dogones y salen corriendo, pero ven llegar el ejército para protegerlos y salen corriendo también. Ahí es un tema mucho más complejo. En nivel general, yo creo que se están haciendo las cosas como se puede. A nivel particular, sobre todo en esa zona, muy compleja, ahí quizás deberíamos pensar otra clase de actividad, una especie de policía de proximidad, para evitar las masacres que hay entre ellos, que son las que justamente quieren los grupos más extremistas para crear el caos y instalarse como los únicos que pueden estar en lugar. Pero en general... Sí, embajador, gracias. Efectivamente, hemos compartido unas cuantas jornadas. Yo voy a contestar, pero es que soy medio maliense, o sea, no lo puedo negar. Los conozco bastante bien, las Fuerzas Armadas, ahí hay una parte que ha pasado bajo nuestro mando, y les hemos adiestrado como adiestramos aquí en España, exactamente igual. Os puedo asegurar que las lecciones y las clases y las prácticas relativas a todo el tema de los derechos humanos se daban y se siguen dando, y se aprenden la lección perfectamente cuando están ahí. Y voy a dar una anécdota absolutamente real. Los paseos que me daba por el... Iba a decir campo, pero eso, de desierto, para verificar cómo va el adiestramiento, que lo verificamos en nuestro sistema, y a un cabo, pues de repente, en un ejercicio de estos, oye, le va a salir un toque, y dice, oye, acabáis de detener a cuatro terroristas aquí en la operación, ¿tú ahora qué haces con ellos? Y me leyó lo que había oído en clase, pero perfectamente. Primero veo si está sano, si está herido, si tiene sed, le doy agua, le doy de comer, relleno la ficha, impecable. Eso en medio del desierto, un señor conturbante, pues dices tú, oh, me da gusto. Digo, muy bien, sí señor. Digo, bueno, pero realmente, mira, ahora mismo estamos ahí cerca de Gao, y en esa roca sale fulanito y tal, y dice, hombre, claro, eso, hombre, le corto el cuello y la mano y tal. Dice, no, es que, es que ese señor ha violado a mi hija, y mató a mi suegra, y todas esas cosas. Y son cosas tradicionales. Y esa es la realidad. Eso es cultural, cuesta muchísimo cambiarlo, y no cabe duda que vamos en un buen camino. Y poquito a poco, pues irá mejorando. Eso es la realidad. Y el soldado maliense es una maravilla. El maliense en general, yo no he conocido un pueblo mejor en mi vida. Son la bondad plena y absoluta. Porque son así. Bastante tienen con vivir en medio del desierto. Ahora, en el quinto mandato, que ha comenzado ahora, va a comenzar, efectivamente ya hay un mecanismo donde se va a acompañar a las fuerzas y se va a verificar todas estas cosas. Pero es cuestión de capacidades. Necesitaríamos una misión mucho más grande, con más gente, para poder desempeñar más funciones, pero está previsto hacerlo. O sea, que vamos en el buen camino. Bueno, es lo de siempre, ¿no? La seguridad plena, pues no existe. Y en términos de derechos humanos, el que todo el mundo cumpla con las redes internacionales, pues es difícil. Pero insistimos mucho y seguimos trabajando y en el buen camino. Gracias. Muchas gracias, general. Seguimos en el buen camino y la Unión Europea sigue reforzando sus mecanismos. Así que esperemos que esas masacres y esos abusos cada día sean menores, aunque el contexto es muy complejo, como todos hemos estado hablando durante esta jornada. Vamos a hacer la última pregunta y luego ya pasamos a la conclusión del doctor Portero, porque nosotros intentamos terminar los eventos a tiempo. Así que cuando quiera. Sí, de entrada, felicitaciones a los cuatro ponentes, porque la verdad es que estamos aprendiendo, o yo por lo menos estoy aprendiendo un montón. O sea que muy bien. Mi pregunta va dirigida un poco más a los países vecinos, a los que rodean el Sajer. Es decir, ¿cuál es el papel de países como, por ejemplo, Argelia, que recientemente ha modificado su constitución para poder mandar tropas en misiones de paz al exterior? Y también, como ha evocado Messier de Puy, que el 24 de agosto rompieron relaciones precisamente Marrocos y Argelia. ¿Qué consecuencias puede tener? Porque sabemos que Marrocos no tiene frontera, pero sí ejerce una diplomacia económica muy potente en toda la zona. Entonces quería saber un poco qué nos podía contar a raíz de... Y, por último, Senegal. ¿Es posible una ampliación del G5, un G5 más uno o más dos? Gracias. Muchas gracias. Traduzco, Monsieur Dubuis, je fais un petit sintés. Le coronel vous demandé qué es que le rôle de ce pays, surtout, por ejemplo, l'Algerie, mais aussi le Maroc, que le ha beaucoup d'intérêt économique sur la zone, ça se fait en partie de la question, et la deuxième partie, si c'est envisageable de faire un G5, en Sahel, en place 1, en Sénégal, en place 2, en place 3, étant donné que el problema de la gestión Sahel continúa para el Áfrico occidental también. Es la última pregunta, yo les invito a estar sintéticamente, y muchas gracias. Merci beaucoup. Merci. Alors, c'est effectivement une question essentielle. L'implication des pays du voisinage. Vous avez raison, Monsieur, d'évoquer le fait que l'Algérie est en charge de changer sa doctrine, puisque l'article 95 de la Constitution autorise désormais l'Algérie à se projeter à l'extérieur de ses frontières. Pas forcément de manière unilatérale, puisque je crois que le président Tebboune réfléchissait à mettre un contingent algérien au sein d'un MINUSMA. Mais c'est quand même un changement de doctrine assez conséquent. Néanmoins, comme vous l'avez mentionné, il se trouve que l'opposition confraternelle entre deux pays voisins depuis 1994, date à laquelle ont été rompues les relations diplomatiques, est en train d'impacter aussi sur le Sahel. Le président Bazoum s'est rendu en Algérie, il ne s'est pas rendu au Maroc. Les Marocains étaient absolument furieux de cela. Le président algérien ne cesse de dire que si les Français sont partis, c'est parce qu'ils ont échoué et que maintenant c'était aux Algériens de reprendre la main. La relance du CEMOC, vous vous souvenez, cette vieille idée d'une coordination des États-majors, Niger, Mali, Mauritanie, Algérie, sans les autres pays du voisinage. La fusion des services de renseignement, UFL, Union, Fusion et Unité de Fusion et de Liaison. Bref, l'Algérie qui se remet à dire qu'une vision un peu paternaliste, néocolonialiste d'une puissance occidentale dans un espace où elle n'est plus, entre guillemets, la bienvenue, en s'appuyant sur un certain nombre d'oppositions à la présence française, est évidemment un élément qui ira crescendo. Néanmoins, il y a sans doute une optimisation de cela. Premièrement, moi, je trouve tout à fait sain qu'il y ait une concurrence dans le rôle que peuvent jouer les pays du voisinage vis-à-vis de la stabilisation de leur sud. C'est vrai pour le Maroc, c'est vrai pour l'Algérie, c'est vrai peut-être demain pour la Libye, quand ce pays sera stabilisé. Ce n'est pas forcément demain, après-demain en tout cas, dans la perspective des élections. Il y a aussi un autre élément qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que l'Algérie et le Maroc, finalement, ne sont que l'expression d'une internationalisation que nous n'avons pas forcément vue ou que nous n'avons pas forcément perçue comme aussi prégnante qu'elle ne l'est. C'est vrai en Libye, avec une internationalisation absolue, mais c'est également vrai quand vous voyez que le Sahel est en train de devenir le théâtre ou la théâtralisation d'une opposition entre la Turquie et le Qatar, d'une part, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. La meilleure preuve en est la course à l'échalote pour qui donnerait le plus de millions de dollars pour renforcer militairement la force conjointe du G5 Sahel. L'Arabie saoudite avait promis 100 millions de dollars, les Émirats arabes unis avaient promis 30 millions de dollars et l'émir du Qatar, l'émir Al-Temmine a dit « moi, je vais offrir 40 millions de dollars ». Donc, il y a, là aussi, comme ce fut vrai entre les pays que j'ai cités dans le Golfe Persique, comme ce fut vrai au Libye, c'est évidemment un risque d'avoir une sorte de théâtralisation des oppositions entre les différentes puissances qui se jouent. Je ne vais même pas évoquer évidemment la Russie car je ne crois pas du tout au fait que la Russie veuille mettre son nom ou mettre ses deux mains dans le pot de confiture, même si évidemment ils se séduisent des oppositions que connaissent les Français. Dernier point, et c'est un point important, je crois qu'on ne minore ou on ne prend pas suffisamment en compte le rôle que peuvent avoir les acteurs non étatiques des différents pays que vous citez. L'Algérie et le Maroc, évidemment, ce n'est pas que le roi Mohamed VI, ce n'est pas que le ministre des Affaires étrangères Nazaire Bouddha, ce n'est pas seulement le président Kéboune ou ses différents missis et dominicis, ce sont effectivement d'autres vecteurs, je pense notamment à la diplomatie religieuse que l'un et l'autre prodiguent historiquement. La Tidina de Fès depuis le XVIIIe siècle à travers cette notion et cette continuité avec l'Institut de formation des imams, l'Institut de Mohamed VI, qui peut être aussi un élément important de soft influence et d'une certaine façon, l'Algérie ne fait pas autrement quand elle dit que la solution n'est pas seulement militaire et qu'évidemment, il y a plus de proximité entre Tamanrasset et Kidal qu'il n'y a entre Kidal et Bamako. Il faut aussi tenir compte de cette décentralisation, cette régionalisation où un certain nombre de relations entre des espaces qui ne sont pas des espaces purement nationaux sont aussi un des éléments de stabilité. Je crois beaucoup à la transfrontalisation de la réponse. C'est pour ça que l'expérience du Lip Taco gourmand ou l'expérience de l'autorité tricephale entre le Mali et le Niger et le Burkina sont évidemment des éléments dont il faut tenir compte. Merci beaucoup. Merci d'Opouy, embajador, si tu veux dire une dernière parole. très vite, très vite, parce que, je me permets intervenir et pardonne, parce que a un sujet qui a eu j'ai beaucoup de temps j'ai beaucoup de temps, c'est le G5 plus 1, le G5 plus 2, le G5 plus 3. Peut-être que nous arrivons à ça, je ne dis pas que pas, mais ma position la gestion et a la de l'Union européenne qui centra la stratégie en les 5 pays, c'est guarder ce G5, ce qui ne veut dire que d'autres pays intervenir par-faire, mais guarder ce G5. Et pourquoi ? Parce que si nous commençons à unir Senegal, je lui dis au premier ministre de l'Etat, vous êtes un pays qui n'a pas de coup de l'Etat, vous êtes un pays très fort, vous parlez de les 5 pays plus pauvres du monde qui ont les mêmes problèmes, qui ont un paralelisme entre eux et que, par le tant, c'est important que ces 5 pays estén unis. Pourquoi ? Parce que ça nous permet d'avoir un interlocuteur très homogéne. Ce sont eux. Par exemple, en le Cuerne d'Àfrica non il n'y a G5, on ne sait à qui diriger. Sin embargo, il G5 se mantène. Si ajoutons Senegal, il n'y a pas de l'Etat, c'est de l'Etat, c'est de l'Etat, c'est de l'Etat, parce que le nord de l'Etat c'est de l'Etat, il n'y a Sànirteen. Il n'y a d'Anne. Il n'y a beaucoup plus que sont sageliennes qui ont dit. Mais politiquement, en discussed, et parlons jusqu'à maintenant, la chose peut, parment, avançer et changer, je crois que c'est garder la uniformité du G5 comme acton central et après je peut envire trop pour faire le que je mais que les 5 chiefs de l'Etat africain de S'agré se réunissent périodiquement, que j'entonne de décpper, de creer un mouvement de l'Etat, de l'Etat, de l'Etat, de l'Etat, con intervención. A Argelia nunca le gustó el G5. ¿Por qué? Porque no estaba dentro. Controlaba, la intentaba controlar a través de la Unión Africana también porque tenía un rol muy importante en la Unión Africana. La Unión Africana cambió drásticamente con la elección de Musafaki, por ejemplo, cuando Musafaki, que es un saheliano con una visión del Sahel también de ese estilo. Lo cierto, yo hablo del pasado. En el futuro, quizás habría que pensarlo. Pero, en primer lugar, que esos cinco países tengan un ejército conjunto que funcione, que haya una buena cooperación entre ellos, que ya nos enfrenten entre ellos, porque ha habido problemas entre ellos. Eso creo que es muy importante para guardar esa uniformidad. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, embajador. Antes de presentar al doctor Florentino Portero para que haga la discusión que puede subir cuando quiera al podio, quería simplemente agradecer a las casi 100 personas que nos han visto esta conferencia en línea. Se han quedado ocho o nueve preguntas sin contestar, todas de ellas muy interesantes. Así que agradecer la gran participación que ha habido en el chat de Zoom y agradecer, por supuesto, a las magníficas y muy complementarias intervenciones de los ponentes que creo que nos han dado una visión global de lo que es repensar la estrategia en el Sahel después de ocho años de operaciones internacionales con Afganistán en mente. Así que para terminar, simplemente muchas gracias a todos y a continuación presentaré brevemente al doctor Florentino Portero, que es director del Instituto de Política Internacional de la Universidad Francisco de Vitoria. También es director del Máster de Acción Política de esta universidad, investigador, señor asunciado al Real Instituto del Cano, miembro del Consejo Científico de Florida Blanca, de Instituto de Seguridad y Cultura, entre muchos otros cargos, miembros de varios consejos editoriales, como por ejemplo los cuadernos de la Guardia Civil y también es autor de libros, artículos en revistas especialidades, prensa sobre temas de política exterior y relaciones internacionales y un largo etcétera. Así que Florentino, cuando quiera, puede concluir esta sesión. Gracias. Muchísimas gracias, Beatriz. Buenas tardes a todos. Para clausurar unas palabras más bien breves que van a ser fundamentalmente de agradecimiento. Por orden y en primer lugar, cómo no, al Ministerio y a otros exteriores. Nosotros tuvimos una idea, nos acercamos al Ministerio, la presentamos. El Ministerio creyó en la idea confió en nosotros para ejecutarla y finalmente esa idea es una realidad. El Ministerio ha colaborado financiando y ha colaborado participando. Durante la mañana y la tarde de hoy son varios los altos funcionarios de ese Ministerio los que han compartido con nosotros su conocimiento y su experiencia. Así que de verdad, Ministerio, muchísimas gracias. No es ni mucho menos la primera vez que trabajamos juntos. Estoy convencido de que no va a ser la segunda. Tenemos mucho camino por recorrer juntos, pero bien está reconocer la confianza que han tenido en nosotros. Teníamos una idea, teníamos la colaboración del Ministerio, había que llevarlo a cabo. Y llevarlo a cabo supone muchas horas de trabajo y mucho sacrificio. Y Beatriz de León ha sido fundamental para todo ello. Conocí a Beatriz cuando apenas entraba en la universidad. Me culpa de ser responsable de que ella abandonase los estudios de ADE por los de Relaciones Internacionales, además del grado en Derecho. Yo ya eso no lo recuerdo, pero lo que sí recuerdo es verla crecer en conocimiento, en madurez y una innata capacidad para el mando. Que es una virtud. Mucha gente lo puede considerar negativo, pero los que estamos en hacer cosas, el saber mandar y mandar con decisiones es muy importante. Y Beatriz lo lleva en los genes. Recuerdo cómo ampliaba estudios en Washington, en París, sus prácticas en Buenos Aires y sobre todo siempre con unas calificaciones excepcionales. Hoy está en París, ha realizado un máster, está en camino del doctorado. Nos orgullecemos mucho de ver a nuestros alumnos crecer y agradecemos mucho cuando además de crecer colaboran muy generosamente en sacar adelante estos proyectos. De verdad, Beatriz, muchísimas gracias. Aunque parezca mentira, también conocí a Ignacio Cusillo cuando era estudiante. Es más, llegué a estar en el tribunal de su tesis doctoral, por cierto, brillantísima. Hace ya tanto tiempo de todo aquello que tengo un vago recuerdo, pero Ignacio, muchísimas gracias por dirigir el Centro de Seguridad Internacional y por sacar adelante todo este conjunto de proyectos. El acto que hemos tenido hoy que es importante, ya que estamos orgullosos, es uno dentro de una programación mucho más densa, donde hay seminarios, donde hay publicaciones, donde hay proyectos de investigación. Todo eso requiere una coherencia, una planificación y Ignacio Cusillo es el responsable. Por lo tanto, muchísimas gracias. Gracias, como no, a los ponentes, a los ponentes que en unos casos vienen de la Administración Española, lo he dicho antes, Ministros de los Exteriores, también de las Fuerzas Armadas, también de la Dirección General de la Policía, mundo académico y, desde luego, personas que vienen de otros países que requieren, por lo tanto, un especial agradecimiento. Agradecimiento cuando alguien viene de París, pero mucho más cuando viene de Malí. Y, señor Bo, de verdad, muchísimas gracias. Nos sentimos muy honrados de que haya hecho el sacrificio de venirse desde Malí hasta aquí para estar solamente un día compartiendo con todos nosotros su experiencia, la calidad de sus análisis, tanto tiempo en primera línea y con un conocimiento tan, tan directo del tema. Gracias a algo que se ha venido creando, Iniciativa Ignacio Cusillo, y que va a ser fundamental en el futuro, que es la red de analistas sobre el Magreb. Ayer estuve en una cena con colegas, se empezó hablando de muchas cosas, se acabó hablando del Sahel. Esta mañana he participado como ponente en otro seminario que trataba de los 20 años después del 11S. Empezamos a hablar de las Torres Gemelas y acabamos hablando del Sahel. Hoy estoy por la tarde y seguimos hablando del Sahel. El bingo transatlántico no está en su mejor momento. La Unión Europea se plantea muchas cosas relativas a la acción exterior, pero las posibilidades de desarrollarla son limitadas, puesto que es una reunión de Estados soberanos con una historia que pesa, con una geografía que pesa y, consiguientemente, con perspectivas que no siempre son coincidentes y eso, evidentemente, limita el ejercer elementos que son básicamente de soberanía. La Unión Europea es un grandísimo éxito, sobre todo en el plano económico y social, pero que tiene que ver con las acciones exteriores del Estado todavía hay un camino muy complicado por recorrer y todos tenemos que comprender que no es fácil tocar esos temas cuando las sociedades que componen esta vieja Europa tienen historias distintas y, consiguientemente, perspectivas distintas. Gracias, como no, al público que nos acompaña. Eso siempre es un ejercicio de confianza el encender su ordenador y conectarse quiere decir que espera que nosotros le aportemos algo. Esa confianza también la agradecemos. Este acto, como otros muchos, son parte de una vocación de cultura estratégica. La historia de defensa habla mucho de cultura de defensa, es lo que le corresponde, ha recorrido un camino importante. Nosotros, de la sociedad civil, estamos en una perspectiva complementaria. Lo nuestro es la cultura estratégica, es decir, entender plenamente cuáles son nuestros intereses en el mundo, cuáles son los retos de nuestra seguridad cuando no directamente amenazas. Todo, digamos, una visión mucho más compleja, pero que es nuestro deber como universidad llevarlo a cabo. Igual que actos anteriores y actos posteriores, seguiremos trabajando en esa línea y sobre todo utilizaremos plenamente las nuevas tecnologías. Es evidente que los muchos artículos y textos que escribimos están en nuestra página web y ahí quedan. Pero también ahí quedan estos seminarios que se graban, ahora están emitidos en streaming, pero a continuación se convierte en un ítem grabado donde cualquiera lo podrá ver, lo podrá ver un alumno dentro de un año para hacer un trabajo sobre el Sahel, pero también lo podrá ver un periodista, también lo podrá ver cualquier persona interesada. Esto, insisto, son activos en la formación paulatina de una conciencia estratégica en la que todos tenemos que involucrarnos y responsabilizarnos. Nosotros, desde luego, seguiremos, si bien cambiaremos de traje. Este es posiblemente el último acto del Instituto de Política Internacional que ha cubierto la misión para la que fue creado. En adelante, el Instituto pasa a formar parte de una institución mucho más potente, más fuerte, el Instituto Robert Schumann. Un instituto donde nosotros, los que nos dedicamos al estudio del gobierno, convergemos con nuestros compañeros de derecho y nuestros compañeros de economía para, con una perspectiva mucho más interdisciplinar, seguir hablando de lo mismo, que son los retos que se nos plantean para afrontar el siglo XXI, un entorno globalizado, un entorno cambiante por los efectos de la Cuarta Revolución Industrial, un entorno que sufre una profunda crisis cultural que es una crisis de adaptación donde lo que llamábamos modernidad ha sido cuestionado y donde poco a poco se van forjando nuevas ideas, nuevos planteamientos. Ahí seguiremos, seguiremos publicando, seguiremos organizando seminarios y confiamos en seguir contando con su confianza y con su participación. Muchísimas gracias a todos y queda así clausurado este seminario. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.